Juguemos a que te mueres, de muerte natural, tranquilito en tu camita. Y juguemos a que sí mataste al amigo, pero nunca nadie lo supe. No me vayas a preguntar si los asesinos nacen o se hacen porque me paro y me voy. Esa es la única vez en todo el podcast, en los 117 capítulos, que yo he tenido que parar durante una narración. ¿Por qué particularmente el arracadas? De lo cual además te voy a pedir el favor que nos digas ¿Qué significa el arracadas? Una arracada es una candonga. El arracadas es como el candongas, por así decirlo. Porque vi una película que se llama El arracadas, basada en la canción, donde Vicente Fernández, en lo polifacético que es, él interpreta al hijo de una mujer viuda, que le matan al esposo luego por una reyerta en el campo mexicano. Y ella se quita una arracada, que es una candonga, y se la pone. Y le dice, te la pones y no te la puedes quitar hasta que vengues a tu padre. Entonces es como toda la historia de este ranchero. Sebastián, no te imaginas lo impactado que estoy con esta coincidencia, porque mira una cosa. Pero de verdad, estoy impactado. La razón por la... Mis hijos me vienen hablando de ti, Valentín y Fernando, desde hace tiempos. Y Fernando, que es parte de este podcast, me decía cada rato, papá, Sebastián Camelo, Sebastián Camelo. Y ahora que estaba en Toronto, mi hija agarró y hizo el remate por el otro lado y dijo, ¿cómo es que no estás entrevistando a Sebastián Camelo? Entonces, pues yo empecé a estudiar con mi más falta. Apenas vi y dije, no solamente por el criterio de mis hijos, sino porque de verdad es un personaje muy atractivo. Pero ahora esto que me estás diciendo me llama mucho la atención, porque tú no sabes que yo estoy escribiendo una película de un asesino en serie que se llama El coleccionista de Arratas. El coleccionista de Arracadas. De Arracadas. Claro, de Arracadas. Y es que fue por eso, por lo que mis hijos me dijeron, entrevístalo, entrevístalo, porque como estoy escribiendo la película, una película basada en un libro de un hombre muy generoso que me buscó para que yo hiciera la adaptación y se la diría, que se llama Walter Caicedo. Y este hombre tan generoso me entregó su libro y yo estoy haciendo con su libro esa historia. Sí. Y entonces me cuentas tú. ¿Sí te das cuenta? Sí, 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 hay una conexión ahí. Porque además parte de lo que va a pasar después de que terminemos este podcast es que te voy a pedir que me ilumines sobre ese tema. Claro. Lo he visto en tus libros que sugieres leer. Yo ya estoy en el primer draft, pero necesito mucho, mucho input de condimento, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. La estructura ya está y es una muy buena estructura basada también en el libro de Walter. Pero pues hay una cantidad, claro, ya en el audiovisual hay una cantidad de condimento que yo necesito de orden psicológico, de orden cultural, de orden estético, que solamente una persona que como tú se ha metido ahí debe conocer al detalle. Entonces ya hablaremos de eso. O con un asesino serial. O con un asesino serial. Hay formas. Sí, ¿no? Sí. Ahora más adelante. Siempre tengo que ir a la cárcel porque ya está. No, no, no. Los hay libres y caminan cerca a la plaza de Bolívar. Ok. Sí, sí. Ok, ok. Lo que pasa es que ellos mismos no lo hacen. Ellos mandan a una gente con escuditos y cositas a que les hagan una cosa. O viven cerca a Montería. Sí, sí. Y hay un número que los perseguirá hasta más allá del infierno que es el 6402. ¿Estamos de acuerdo todos? Estamos absolutamente de acuerdo. No hemos dicho nada. Bueno, entonces vamos a empezar por esto. Me fui a la Panamericana. Evel, ¿tienes un esfero por ahí? Me fui a la Panamericana. Y que no se nos olvide firmar el... Mira, tus libros todos están vendidos. Sí, se nos agotó la primera edición de carne y la segunda descenso. El único que conseguí fue este. Es el único que quedaba en ese momento. Pucha mano. Pero además, tu cuento es rarísimo y me encanta. ¿Cómo se llama? Letargo. Letargo. Pero le voy a decir, en la Alemania, así, voy a hacerle el promo al libro. Letargo. En la Alemania, de final de la Segunda Guerra Mundial, destruida, sitiada, pero aún cínica y altanera. Edward Richter recibe una orden desconcertante. Abandonar sus labores militares para retomar las tareas detectivescas a las que se dedicaba antes de ser arrastrado por el destino dictado por el furor ciego del conflicto. Pero esto no es nada, mano. Eso no es nada. Ni verdad, es que usted es un bárbaro. Y usted la cosa. Bueno, primero cita aquí a Dostoyevsky y dice, me someto a la ética, pero no comprendo en modo alguno por qué es más glorioso bombardear una ciudad sitiada que asesinar a alguien a hachazos. Pregunta Dostoyevsky. Y este man arranca diciendo lo siguiente, somos lo que recordamos, la memoria colectiva forja nuestra identidad, somos hijos de las historias, así arrancas tú. Esto es una nostalgia escrita supuestamente por el supuesto protagonista, ¿no es cierto? Porque no lo firma nadie, suponemos que esto es el protagonista o el espíritu de la historia. Es un personaje. Y luego arranca este man. Pero Mauro, espera, antes de arrancar, voy a descaradamente trancarlo para decirle a la gente, oiga. Sí, que se suscriban. Que se suscriban. Que no se expongan a que yo salga. Así es. Que se suscriban, le den like, lo compartan, lo comenten y que lo comenten montones porque como estamos haciendo los after parties los miércoles hablando de los podcasts que salen al aire, entonces, por favor, síganos, háganos crecer la comunidad porque ser o no ser ahí el podcast es la voz de los que son. Ah, sí, el siguiente viernes, después de hoy, hoy, el día que sea hoy. Y que él espere el alma de Kenke, ¿no? Claro. Vino el alma de Kenke. Vino el alma de Kenke. El siguiente miércoles, después de hoy, cuando sea, quiera que sea hoy, tenemos el after party. Y es que vamos a agarrar, después de que tú te vayas, y vamos a decir, oiga, sí lo pilló ese man. Uy, qué maldito. Sí le vio a los bigotes. Le vio, que es que el santa vez el huevón. Se pilla, anda con escudos. Entonces, te hacemos pedazos y se llama el after party. Eso sucede el miércoles después de que hablemos aquí. Y después de que salga. Y entonces, ¿ya se suscribieron? Espero que sí, ahí está bajito. Díganos que no se expongan a que yo salga. Sí, sí, sí. Y además que no les cuesta nada. No les cuesta nada. No les cuesta nada. No les cuesta nada. Sino que hay gente que nos está ayudando. No, gente no. Gente no. Nuestro aliado, Kenke. Imagínate que andando por ahí, por la vía, nos encontramos con un hombre que se llama Diego Botero. Estoy seguro que no le gusta que yo diga su nombre. Lo voy a dejar de decir. Que construyó un colectivo musical que se llama Kenke. Kenke es un colectivo musical que está basado, por lo pronto, en la Florida. Y es un colectivo musical que busca acoger a los grandes músicos colombianos que están en este momento sin plataforma o porque no los llaman. O porque la industria los elimina. Y grandes músicos. Estoy hablando de la provincia de Carlos Vives, los productores de los ápones de Shakira. Y este hombre está abriendo espacios para ellos y para muchos más. Es más, nosotros vamos a tocar con Kenke un tema que compuso Camilo Correa. El único músicos y a nosotros. La verdad es que sí, pues somos amigos. Pues yo meto Kenke aquí, ¿qué me deja meter allá? Entonces, Kenke es nuestro aliado, pero más tarde te vas a encontrar con Kenke. Más tarde te vas a encontrar con él. ¿Puedo seguir? Ya, sí, sí. Mira, dice así. Este man, ¿tú eres bogotano? Sí, señor. ¿De cuántos años? ¿33? 32. 32 años de bogotano. Bogotano estudiando en Bogotá. Sí, te va la vida en Bogotá. Bogotanísimo. O sea, tú eres víctima del tramilenio, de Peñalosa, de Claudia esta, como se llame. Y salgo y la extraño. Es ridículo. Es súper tóxico. Porque ahorita venía quejándome. Es evidente que tú eres un enfermo mental. Pero por supuesto. Como todos los santafereños. Es hincha del Santa Fe, Mauricio. Sí, a mí me gusta sufrir. Sí, enfermo mental, hincha del Santa Fe. Me voy de Colombia, vivo un año, me devuelvo porque extraño la ciudad. Ahorita que estaba en Canadá, el último día ya le decía a mi esposa, ya no más, ya quiero volver. Venía ahorita en el carro odiando mi vida porque iba tarde. ¿Le gusta el clima de Bogotá? Me encanta, ¿no? Eso sí, eso sí es tal vez de lo que verdaderamente... ¿Cierto? Eso de poder caminar por la calle y no sudar es buenísimo. ¿Qué bueno cuando la enseñanza es desequilibrada como yo? De otra manera, saludos. Mira, voy a leer un pedacito aleatorio. No, aleatoriamente no. Y voy a hacer una edición aleatoria del pedacito. Bueno, cuidado. Este es tu libro. El libro se llama Letargo. Y no estoy haciendo publicidad. Es que me tramó, ya les voy a decir qué me tramó. Es así. Arranca así, capítulo 1. A orillas del río Vístula se dibujaban los vestigios de lo que fue la capital del antiguo reino de Polonia. Una nación que había visto agadas sus ansias de independencia entre los vaivenes de las disputas bélicas del viejo continente. Así arranca tu libro. Y porque abajo dice lo siguiente. Dice, en tiempos inmemoriales, la sirena Saura había prometido a su enamorado Wars que con su escudo y espada estaría siempre dispuesta a defender a Varsovia. Sin embargo, la ninfa acuática jamás previó la fiereza del hombre de mediados del siglo XX. Bueno. No haces el favor. Me lo firmas con mucho amor. Y le pones cosas cuando quieras. Tómate tu tiempo. Ok. Pero solo es para decir, a ver hermano. ¿Qué tan bueno es para hablar y firmar al tiempo? No, malísimo. Si empiezo a hablar y firmo, empiezo a escribir lo que estoy hablando. Usted es un man bogotano de 33, ¿dijiste? Sí, sí, sí. 33. Estudiaba aquí, chupando Transmilenio, comprando cigarrillos en los puestos desde dulces, mamándote a Claudia, como se llame, y a Andrés Pastrana, de alcalde, y todas esas cosas horribles que nos han pasado, incluido Petro también, de alcalde. Por supuesto. Mira, ¿cómo diablos te atreves a escribir de Varsovia como si fuera tu ciudad? Uy. Ok, bueno, yo creo que hay un tema ahí, es que yo soy adicto a la Segunda Guerra Mundial. Soy enfermo por la Segunda Guerra Mundial. Es una de mis grandes pasiones en la vida. Recuerdo desde chiquito, desde que tengo uso de razón, me interesaba. Desde que yo veía que mi hermano veía una película y era en la Segunda Guerra Mundial, y yo me sentaba a verlo con seis años, siete años. Yo pedía de regalo, por ejemplo, pedía estos muñequitos de plástico verde, los de Toy Story, de plástico verde y plástico marrón, o gris, y yo leía libros de historia, por supuesto básicos de divulgación histórica, enciclopédicos, y recreaba batallas de la guerra. Siempre me fascinó. Luego pedía plastilina y hacía con plastilina el desembarco de Normandía. No sé por qué, no sé por qué. Mi esposa es súper, súper esotérica, súper, súper de todo el tema de la astrología y eso, y ella cree, por supuesto, en las otras vidas, y eso ya me dice, seguro tú en otra vida fuiste un soldado de esa época o algo así, porque no es normal. Entonces, yo particularmente no creo mucho en eso, tampoco lo descarto del todo, pero no es normal, en serio. Entonces, digamos, ya a medida que iba creciendo, iba leyendo más, leyendo más, leyendo más. Toda la literatura que consumía era de la Segunda Guerra Mundial, películas, documentales, videojuegos. Y en un momento, este libro lo escribí en España. Cuando fui a la maestría, nos pidieron, pues la maestría básicamente tenías que entregar, no un libro, yo saqué el libro porque estaba enfermo, pero tenías que sacar la estructura del libro. Y yo ahí pensé, bueno, estoy en Europa, puedo acceder mejor a esta información, y es algo que me apasiona. Y ahí sí, la pulsión de escritor como que me decía, cuenta una historia en esto. Y lo hice, y digamos que la investigación obviamente fue muy grande, pero no tan grande porque ya la había hecho durante toda mi vida. Siempre me fascinó, siempre, siempre me sentí fascinado. Yo voy a leer el libro porque no lo he leído, pero te metes con Varsovia antes de la Segunda Guerra Mundial, o sea, comienzos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una ciudad que ya no existe. ¿Cómo te documentaste para conocer la callecita de Varsovia, el barcito de Varsovia, la esquinita de Varsovia? Sí, ahí era puro archivo, pura investigación de archivo, a veces en bibliotecas, a veces en enciclopedias. Digamos que a la vez, la gente a la vez, muchas veces descarta mucho internet, y internet es un buen inicio. O sea, obviamente empezaba con internet y luego corroboraba en enciclopedias, corroboraba en libros de historia, corroboraba también en diarios. Entonces leía diarios de personas que hayan escrito en esa época, compendios de eso, cartas de soldados. Y ese tipo de cosas me permitía como adentrarme. Y como yo quiero creer que es por lo que voy a decir, pero como desde pequeño consumí todo eso, como que me habitué mucho a ello. Como que me empezaba a pensar en eso. Y yo no conozco Varsovia, o sea, al día de hoy no la conozco. La estoy reservando para un viaje. Oye, y así la conocieras es muy jodido. Sí, sí, claro, claro. Pero entonces como que más que Varsovia hablar de eso, entonces, ¿qué ambiente quiero decir? ¿Qué ambiente quiero expresar? ¿Qué ambiente quiero plasmar? ¿Cuál es el tono de mi obra? Y ahí sí ya, tú sabes, y ahí ya de eso como uno empieza a plasmarlo. Y yo creo que ahí la base, primero fue un tema del rigor histórico. Yo fui muy juicioso en eso. O sea, había días en los que yo me demoraba un día y medio investigando para una escena del libro. Investigando si un río estaba congelado o no en tal fecha de tal año. Entonces me iba a la biblioteca y miraba si había reportes meteorológicos. Miraba archivos de esos. Y también... ¿Y que tanta información hay? No, hay, hay. Mucha, bastante, bastante. O sea, suficiente para... Sí, sí, yo creo que por lo menos para efectos, digamos, bueno. Este libro ocurre en el bando alemán. O sea, acá todos los personajes son del ejército alemán. Entonces ellos tienen algo y es que, pues como son tan burocráticos, hasta para hacer un genocidio hicieron burocracia. Todo está documentado. Todo, todo. Entonces todo era muy fácil verlo. Que por más que quemaron muchas cosas, estaba muy documentado. Entonces todo el aspecto de la verma organizacional y demás, todo eso era muy fácil de encontrar. Si te dedicabas. Obviamente no era como googlearlo y ya, sino si te ibas, si ibas a los lugares correctos y todo esto. Hablabas con personas entusiastas de la historia, escritores. Yo no hablé directamente con escritores, pero hablé con gente que tenía acceso a ellos. Entonces gente que hace podcast y demás. Entonces yo creo que fue, hay una unión ahí de dos cosas. Y es el rigor que quise mantener en términos históricos, pero también el hecho de que yo creo que me preparé sin saberlo durante 30 años para escribir esa, bueno, durante 28, tenía 28 cuando la escribí, durante 28 años para sacarla. O sea, como, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es esta historia? Ya sabía cómo eran mis personajes. Y eso también, en este caso, en este libro, acompañado de un tema académico. Pues tenía tutores, tenía profesores de la maestría. Y eso me ayudó un montón. O sea, me ayudó muchísimo en el que yo me sentaba con un profesor, con un tablero gigante, mostrándole la estructura narrativa, y él corrigiéndomela, sacando las cosas atrás, adelante. Entonces, eso me ayudó un montón. Y pues ahí salió este libro, que ya luego... Mira, yo, por supuesto, lo voy a leer llevado por la curiosidad, sobre todo, de ver cómo un bogotano es capaz de escribir sobre Viena de 1939. Eso no es tío. Quiero gozarme de eso. Pero tengo una curiosidad. Fui a comprar tus libros porque quería, primero, leer tus libros, y, segundo, hacerte sentir muy bien de que yo los había comprado para que tú vinieras. Y me encontré con que hay uno que se llama Desenso, y hay otro que se llama Carne, que no están. No están porque son mucho mejores que este. Es que este es muy malo. ¿Qué pasa? No, es lo que pasa. Este es el niño feo. Este fue el último. Este fue el último. O sea, ¿no va a ser más? No, fue el último que publiqué. No, de hecho, ya escribí otro. Ocurra acá en Bogotá. Ese sí es... Ahí sí, soy bogotano, y esa es Bogotá la que está. Pero bueno, estoy en negociaciones para publicarlo, ya no independiente. Pero este fue el último que escribí. Entonces fue el último que fue a librerías. Entonces, por lo general, nosotros mandamos copias a las librerías, y se van acabando y vamos surtiendo. ¿Y es una editora independiente? Es una editorial independiente. Es una editorial independiente que al principio publicamos juntos, y ya luego yo fui viendo que el modelo de negocio mío me daba más la copublicación que dejarle todo a ello. ¿La copublicación? ¿La copublicación? Sí. O sea, publicar tú con otro. No, o sea, yo pago parte de la publicación, y eso me da el derecho a todo. O sea, este libro es mío. Bueno, en Panamericana no. En las librerías obviamente me rijo por el sistema normal. Pero entonces lo que pasó con este fue que de este hicimos un tiraje mucho más grande. De este hicimos un tiraje de 2.000 copias, y eso me ha permitido ir surtiendo las copias ahí. Y de Letargo y de, perdón, de Desenso, hicimos un tiraje de 1.000 copias. Desenso es el que más se vende todo el tiempo. ¿Cuál es el tema de Desenso? Desenso, son dos formas de narrar al tiempo. Hazme pitch. No me lo cuentes. Haz la venta, haz la venta. En Desenso vas a encontrar la historia de una persona y cómo va justamente descendiendo a través de los caminos de la locura en Bogotá. Y esta historia está acompañada normal. Un discurso de Claudio López y quedó uno listo para Desenso. Ah, me pasó, sí. Me acabo de enterar aquí por mi conexión interna que a Cartagena no ha llegado. Abaco, Libros Cartagena. Ah, no ha llegado a Abaco. No ha llegado a Abaco. Tiene que llegar, es que la mamá de él es dueña de la librería más linda de Cartagena, Abaco. Vamos a hacer que llegue entonces. No sé, yo sé que va a ser cero. Aquí me acaban de llegar. Justo ayer me llegaron las copias de las nuevas ediciones. Desenso se agotó. Y yo voy a Cartagena el 20 de julio a dictar una conferencia sobre lo del libro. Y entonces lo promocionamos. Que Cartagena sea nuestro y los asesinos en serie. Claro que sí. Y entonces Desenso tiene, mientras vas viendo este camino, este Desenso, este camino hacia la oscuridad del protagonista, estás también leyendo interludios de asesinos seriales reales que contribuyen al retrato psicológico del protagonista. Es eso. Somos asesinos en serie unidos, jamás eran vencidos. Sí, eran 10. Es una convención ahí de asesinos. Y entonces, ¿qué pasa con Desenso? Desenso se vende más por dos razones. Primero, pues porque es el que más lleva en librerías. Entonces, este sí ya se nos agotó la segunda edición. Acabamos de salir con la tercera. La recogí ayer. Lo vamos a mandar a librerías esta semana. Y la otra razón por la que se vende un montón es porque cuando yo creé el podcast, que me imagino que ahorita más adelante hablamos del podcast, cuando yo creé el podcast y empezamos a hablar de los asesinos en cada capítulo y demás, yo siempre tuve claro paralelamente que el podcast para mí iba a ser una plataforma para mostrar los libros. O sea, como que en Colombia y en el mundo cada vez se lee menos. Entonces, ¿cómo hago para que la gente lea? Tampoco soy de los que piensan, no, es que el libro está en un pedestal. No, el libro es un medio de entretención. Igual al cine, a los videojuegos, a la televisión. No le digas eso a Irene Vallejo porque viene desde España y te mata. A mí todo el mundo me quiere matar cuando digo cosas a veces así. Qué bien que me quiero. Oiga, llegó el alma. Ah, hijo de madre. ¿El alma? El alma, sí. Te toca hablar con un alma. Bienvenidos al Momento KENKER. ¡Háblamelo, Sebastián! Sebastián, ¿cómo Sebastián? Es que no soy de una cultura impresionante. ¿Oíste, vení, te digo? Así como la música puede generar caos y puede sonar como oscura, ¿me entendés? Como oscura. Oscurirá, oscurirá. Vení. ¿Para qué? Según tu experiencia, pues, porque es que yo te he visto, yo te he pillado en YouTube. ¿Para qué dejar salir en el ser esa parte oscura que todos tenemos? ¿Para qué? ¿Eso a qué nos llevará? ¡Háblamelo, contámelo! Ese es Kenke Soul. Él es el alma de Kenke, nuestro aliado. Y para contarte quién es el alma de Kenke, Kenke es la música. Kenke, Kenke todo lo lee desde la música. Pero no la música como el sonido, sino la música como, junto con las matemáticas, la forma más próxima que el hombre tiene a la perfección. Entonces, Kenke todo lo habla desde ahí. No le tienes que contestar ya, porque es una pregunta muy compleja. Pero la pregunta de Kenke, que no se nos olvide, creo que es nuclear. ¿Para qué sirve buscar nuestro lado oscuro? Pero todavía no, sigamos hablando de lo que estamos hablando. Ok, ok. Entonces, voy pensando en eso. Exactamente. Entonces, yo siempre tuve claro que el podcast iba a ser una plataforma para los libros. Y empecé el camino del podcast desde el capítulo 1. Oigan, en esa época no había publicado nada. Ya tenía escrito de censo, pero no tenía publicado nada. Entonces, oigan, yo estudié escritura creativa, yo tengo escrito un libro, es de asesinos seriales. Capítulo 7, oigan, conseguí una editorial que me va a publicar. Capítulo 12, vamos a publicar. Capítulo 20, tal día es el lanzamiento de mi libro. Entonces, como que la gente que entra al podcast, al tiempo que está conociendo las historias de los asesinos seriales, está viendo mi caminito como para volverme escritor. Ese era como mi gran anhelo, volverme escritor. Y con tan buena suerte que coincidió con que el podcast se volvió muy famoso. Porque es bueno, pero sobre todo porque coincidió con una época en la que Netflix promocionó mucho el True Crime por cuenta de este podcast que narra Damián Alcázar. No, antes, en 2019. El de los chacales de Catepec. Ay, Dios, se me olvidó el nombre justo en este momento. Es un podcast sobre los chacales de Catepec que narra Damián Alcázar. Y ahora tiene varias temporadas. De pronto lo puedes buscar ahí. Ahorita el nombre está ahí. Cuando ellos promocionaban... ¿Puedes poner podcast chacales de Catepec? Sí, es súper famoso. Y es narrado por Damián Alcázar. Y cuando este podcast, cuando Netflix... Perdón, cuando Spotify lanzó este podcast, estaba incursionando por primera vez en los podcasts como Spotify. O sea, no la gente subiéndolo, sino ellos. Spotify Studios. Entonces, Fausto, Fausto. Fausto se llama el podcast. Entonces, ellos lanzaban Fausto. Y lo que hacían era recoger público de fan del true crime. Y para recogerlo, cogía gente que me escuchaba a mí, gente que escuchaba a otra gente, y les ofrecía a Fausto. Y al tiempo, recogió a todos, y luego les ofrecía otros productos. Y el algoritmo me metió a mí ahí. Entonces, pausó que la gente escuchaba a Fausto. Y la gente escuchaba a Fausto porque Spotify se lo ponía en la cara. Le decía, mira Fausto, escucha Fausto. Y cuando terminaba, ¿te gustó Fausto? Escucha serialmente. Sin que yo hiciera nada al respecto. Claro, claro, sí, sí. Y eso hizo que el podcast explotara. Yo nunca en mi vida imaginé que iba a explotar así. Nunca, nunca, nunca. El día que lanzamos Descenso, o había 500 personas en el lugar de lanzamiento. El lanzamiento no es... Yo no suelo hacer lanzamientos como una librería yo hablando, sino algo interactivo, que la gente tenga una experiencia y todo eso. Y ese día había 500 personas. Sentí escalofrío del lanzamiento de un libro tuyo, pero bueno, no. Sí, ese era un museo. Ya veremos. Sí, se llamaba el Seico Museo, entonces tú caminabas una casa gigante como esta y cada habitación era una estación y cada estación era un asesino. Y tú te ponías autífonos y escuchabas una narración mía sobre el asesino mientras interactuabas. Y arriba subías a escritor. Y arriba estaba yo en el ático y ahí hacía la charla. Y hacíamos tantas de charlas y firmaba los libros y eso. Entonces como que eso hace que cada vez, toda esta respuesta para resumir, en que cada vez que alguien entra al podcast, cada vez que alguien dice voy a escuchar serialmente y se engancha, al tiempo está viendo y escuchando que yo tengo un libro que se llama Descenso. Ya luego cuando sigues, pues ya ves que lancé carne, que lancé letargo, pero siempre esa primera temporada, la primera mitad de la primera temporada es hablando de Descenso. Entonces mucha gente, a mí me llega mucha gente a comprarme Descenso en librerías y también a mí mismo. Directamente, es parte de mi modelo de negocio actual, yo vendo directamente yo. Y pues claro, yo les digo, ah, hola, sí, Descenso vale tanto, pero tenemos estos combos. Y en el 60%, 70% de las ocasiones se van por el combo porque es muy rentable y es como la mitad de esas personas que se van por el combo no sabían que había otros libros porque apenas llevan los primeros 30 capítulos de Serialmente. Y así mismo hay de todo, hay gente que ya tiene todo. ¿Cuántos capítulos tiene ya Serialmente? 117, tiene 117 capítulos divididos en tres temporadas, la primera de 50, la segunda de 25 y la tercera también de 50 la vamos a acabar por ahí en dos meses y ya con una idea para la cuarta que ya sé de qué va a ser. Pero, ¿será que uno puede hacer esa pregunta? O sea, usted está viendo más de la venta de libros, ¿el podcast no le da plata? No, el podcast me da muy poca plata, sí, el podcast me da muy poca, en Colombia es más difícil el tema, pero para mi modelo de negocio son los libros. Obviamente, yo tengo mi vida diurno, mi trabajo, yo tengo un sueldo, o sea, yo tengo un objetivo claro con el podcast, con los libros y todo, pero en mi vida como tal yo no vivo de eso. O sea, para mí esto siempre es una prima, es una prima. O sea, digamos ahorita que estoy en Canadá, con lo que vendí en Canadá, me lo comí en Canadá, sí, o sea, exacto. Entonces, digamos ahorita en la feria del libro. Se lo mecate en cositas. Sí, me lo mecate en cositas, que al cambio de la moneda, pues me tomé una cerveza y ya. Esta parte, esta parte que estamos hablando es muy de nicho, y voy a saltar rápidamente a la que no es de nicho, pero en esta que es de nicho, quiero resaltar lo que estás diciendo, porque en mi escuela de escritores llega mucha gente que va a escribir un libro, y yo estoy esta semana celebrando que una alumna mía acaba de publicar su primer libro. Entonces te oigo a ti, y me parece importante señalar a los Carimes Aleme, acaba de publicar su primer libro que arrancó con una llamada en la que me hizo a mí, me dijo, oiga, me dice, usted ayuda a escribir y yo quiero escribir un libro, un libro que escribió ella sobre las memorias que tiene acerca de cuidar a su madre. El libro se llama El dolor de tu olvido, y ese es una, son las memorias de una persona que cuidó a su madre con Alzheimer. He escrito de una manera muy generosa y muy bella, y quiero aprovechar este espacio que salió ahí, porque me parece interesante ya que yo estoy asociado con eso, que se sepa que escribir un libro es un acto de 1% de talento, 99% de voluntad, ¿sí o no? Absolutamente, la disciplina es fundamental. Yo cuando me reúno con mis amigos del máster, de donde estudiamos, que todos queríamos ser escritores y no sé qué, yo siempre le digo a ellos, siempre, siempre le digo a ellos, yo soy el que más de ellos vende y el que más ha publicado, pero yo siempre les digo que soy el menos talentoso de ellos. O sea, yo siempre, siempre les digo, yo cuando los escucho, lo que ustedes escriben, me siento súper patético, súper ridículo, y ellos me responden de vuelta, sí, pero es que usted es el que más escribe. Usted es el único de todos nosotros que si todas las noches se sienta a escribir, no para de escribir, está trabajando sus proyectos, y es así, y es así. Mi mamá decía muy puntuadamente, decía que ella prefería mil veces un bruto con voluntad que un inteligente perezoso. Totalmente, no puede ser muy talentoso. Sí, claro. ¿Un bruto con voluntad? Que un inteligente perezoso. Un inteligente perezoso no hace nada. Importante que la voluntad... ¿Usted cuál de los dos es? ¿Usted cuál de los dos es? Yo soy el inteligente que quiere dejar de ser perezoso. Está en la chica. Bueno, hay que tener cuidado con esa frase, porque el bruto con voluntad puede ser como Miguel Uribe o algo así. Sí, claro, no me provoques, no me provoques que nos hacemos de forma. Estamos todo el tiempo en la rayita de vamos a meternos a política. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo todo el tiempo y en mi podcast me pasa lo mismo todo el tiempo. Mira, voy a agarrar a Kenke porque no quiero que se me vaya Kenke porque la pregunta que hizo Kenke, Kenke Soul, es muy jodida y me sorprendió Kenke con que disparara tan al corazón de la conversación que hay que tener contigo siempre. Y la pregunta que hace Kenke es ¿para qué queremos ver ese lado oscuro del alma? Estoy seguro que tú a eso le tienes seis horas de respuesta. Sí, vamos a hacer la corta. Ya me corta, por favor. Vamos a hacer la corta. Hace poco, uno de mis colegas con los que más estoy trabajando recientemente, se llama Edudino Laya, publicó, es perfilador criminal, publicó un libro que se llama Pozzetto y en Pozzetto él tiene, obviamente es de la masacre de Pozzetto y en Pozzetto él hace una reflexión al final basándose en otro autor también parafraseándolo donde habla de la necesidad de conocer el abismo y yo creo que por ahí va la respuesta más exacta a esa pregunta y es ¿para qué sacar ese lado oscuro? ¿para qué sacarlo? ¿para qué hablar sobre él? ¿para qué expresarlo? ¿por qué necesitamos conocerlo? Porque todos tenemos un lado oscuro, todos, 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 todos tenemos un lado oscuro, no, no quiere decir que todos seamos asesinos ni mucho menos, pero todos tenemos un lado oscuro, desde, desde el infiel, desde el mentiroso, desde el corrupto, desde el que se cola, desde banalidades hasta cosas muy grandes, todos tenemos un lado oscuro y negar ese lado oscuro puede hacer que ese lado oscuro nos termine dominando porque no lo sabemos controlar, porque no lo conocemos. me parece muy importante que uno se asome al abismo y conozca su propio abismo, como decía Edwin parafraseando este autor, para poder salir adelante y seguir la vida lidiando con la propia oscuridad que uno tiene, controlándola, entendiéndola, a veces alimentándola, en muchos aspectos uno alimenta la oscuridad que tiene sin hacerle daño a nadie, por supuesto, pero sí manteniéndola en unos parámetros sociales, por así decirlo. A ver, déjame ahí, te pido que me aclares cosas. Anthony de Melo o Pablo Coelho, uno de ellos dos, no sé cuál, Anthony de Melo era un cura por allá al final de los ochentas que se hizo muy famoso en la misma línea editorial que Pablo Coelho y que ellos, o sea, lo que llaman autoayuda, que los intelectuales colombianos se ufanan tanto de descartar y despreciar, les gusta mucho odiar la autoayuda a los intelectuales colombianos, que les gusta mucho odiar todo lo que sea muy común porque eso los hace más especiales. Entonces, odian a Arjona, odian la autoayuda. Al maestro Arjona. Al maestro Arjona. Si los intelectuales colombianos son muy finos, son tan finos, tan finos que no han hecho un culo de bien al país. Estos señores se solazan con hablar mal de los libros de autoayuda, pero yo he aprendido mucho de los libros de autoayuda y por eso no puedo ser tan hipócrita, porque tampoco me considero intelectual, o no en este país al menos. Entonces, hablando de eso, ellos dicen, dice Pablo Coelho o este man Antonio Melo, una frase que a mí me encantó, ahora no me acuerdo quién fue, que injusto, porque a mí me ha hecho mucho bien. Dice, cuando el mal adentro tuyo hable, déjalo hablar hasta que se canse y se vaya. Y creo que, creo que eso retoma muy condensadamente lo que tú estás diciendo y es que creo que cuando el individuo reprime esos impulsos como una persona, un señor que es chévere y que es miembro de la Junta de Acción Comunal del Barrio y todo, y un día en una situación no ofuscada en su mente se imagina que le pegaría un tiro a su mujer. Inmediatamente él va a esconder ese sentimiento, le va a dar la espalda al sentimiento y va a decir, ay no, Dios mío, yo no pensé eso. De acuerdo a tu tesis, el decir eso es más inconveniente que decir, ah sí, yo pensé eso y qué más da, eso a veces uno lo piensa. ¿Qué es lo que quieres decir entre las dos cosas tú? No, por supuesto, lo segundo, hay que entenderla, hay que entender la maldad, hay que habituarse a ella, digamos, yo siento que cuando uno habla de la maldad y eso, hay que habituarse a ella y entenderla como un proceso humano. Hay dos corrientes, creo que es Rousseau y Maquiavelo, si no estoy mal. No, Hobbes, yo estuve leyendo tu entrevista y es Hobbes. decía que entonces el hombre nace malo y la sociedad lo moldea o el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Evidentemente un poco de las dos. Hobbes decía lo segundo. Evidentemente un poco de las dos, pero yo sin duda creo que el hombre es por naturaleza un ser violento, es un ser impulsivo, es un ser dado a relacionarse de forma violenta y la violencia en muchos sentidos hace parte de nosotros, no podemos negarla por negarla y por eso creo justamente y creo digamos que la sociedad en muchos sentidos los pilares éticos, morales, con lo que nos enseñan que los derechos que antes era religión ahora es otra serie de cosas necesarias en muchos aspectos, eso hace que contengamos esa maldad. Le hace maldad como impulsividad, le hace maldad como simplemente reaccionar de forma agresiva sin pensar, sin premeditar le hace maldad de muchas formas, le hace maldad de querer la conveniencia, de querer lo que es de uno, la maldad puede ser eso también, hay pequeños demonios ahí y hay esos impulsos que si uno los esconde y uno dice no, no, yo no, yo no, se empieza a atormentar, empieza a sentirse mal con sí mismo, empieza a sentir una serie de conflictos internos que no tienen por qué existir. Estas ideaciones, digamos lo que tú dices, lo que decías de la esposa y eso, son ideaciones. Yo antes de escribir Descenso yo tenía muchas ideaciones, muchas, muchas, muchas. ¿Eso se llama ideaciones técnicamente? Sí, sí, porque no son impulsos, como tal no sientes el impulso pero sí tienes el pensamiento y eso pasa y pasa digamos con las ideaciones suicidas, esas son súper comunes y son procesos mentales y a veces uno acota eso a la maldad y cuando uno entiende esos procesos mentales, cuando uno entiende que la violencia hace parte de la naturaleza del ser humano, cuando uno entiende que hay cosas que lo denotan, que le hacen click, hay algo, todos tenemos algo que nos hace click, algo que nos hace click y nos vuelve violentos, seamos conscientes de eso, seamos conscientes de que todos tenemos ese apice de maldad. cuando millones y millones y millones de seres humanos son en la tierra a diario, al segundo me imagino que en este momento debe haber millones haciéndolo, dicen acerca del Padre Nuestro, líbranos del mal, ¿a qué se están refiriendo? Según tú. La mayoría de esos millones no saben a qué se están refiriendo, la mayoría de esos millones se están recitando, no, pensemos. Si le preguntas a ellos, ellos se van a quedar así. Pues van a decir que de lo malo. Sí, de lo malo, pues de lo malo. de eso, de lo malo. Los rateros. El comunismo. Sí, los rateros. Sí, 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 gracias. Entonces, pero yo diría de sí mismos, porque el mal somos nosotros, el mal somos nosotros, el mal no es un ente que va por ahí volando, somos nosotros los que perpetramos el mal, somos nosotros los que definimos el mal, somos nosotros los que... Despacito, porque yo estoy fascinado con este tema, contigo, en este podcast, en esta conversación, me pasa lo mismo que me pasa cuando adentro a Best Buy en los Estados Unidos. No sé por dónde arrancar, quiero los televisores, quiero los monitores, quiero los teclados, quiero los mouse, quiero todo, quiero los discos duros, quiero todo, hasta los catálogos los quiero. Entonces, me salgo, porque no resisto la... Sí, sí, en serio. Entonces, contigo tengo muchas cosas que quiero agarrar. Entonces, detengámonos un poquitico ahí y hablemos del mal. Porque cuando el Padre Nuestro se dice y líbranos del mal, yo te pregunto, y estoy de acuerdo contigo, en la hipótesis, si preguntáramos de cada millón de feligreses que dicen y líbranos del mal, ¿qué quisieron decir? 999, y 998 dirían, ay, ¿sabes que no lo pensé? Uno lo dice, ¿por qué no? Entonces tú y yo paremos y pensemos, cuando decimos y líbranos del mal, ¿de qué estaremos pidiendo que nos líbran? De nosotros mismos. Pero concretamente. Concretamente. Pensemos que este podcast lo está leyendo un chino de 21 años que está construyendo su ética, su filosofía, su epistemología, y dice, oiga, yo lo voy a creer a Sebastián, el de Serialmente y el de Las Arracadas, lo que él diga sobre, lo que él diga, sobre qué es el mal que dice el Padre Nuestro. El mal es lo que nos han enseñado de forma justificada en muchos casos a temer de nosotros mismos. Nuestros impulsos, nuestras fijaciones, nuestras fantasías, nuestros traumas, y todo eso configura muchas veces un comportamiento del que no queremos ser responsables y por eso queremos que nos libren de él. Yo te voy a hacer una oferta para que echemos a rodar los dos. Como yo tengo muchas ideas, yo nací con ideas, yo tengo un álbum de ideas, desde chiquito, pero en serio, las tengo clarísimas y todavía me pasa, por ejemplo, me pasa a veces que estoy hablando con alguien y me empiezo a imaginar cómo sería agarrarle a puñaladas, ¿si me entiendes? Y estoy hablando con la persona. Y solamente cosas, o sea, ¿no se imagina besarlo? No, 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 cosas horribles. Y yo digo, donde esta persona supiera lo que yo estoy pensando, sale volada del planeta. Me encanta este momento de este podcast. Es algo que lo he dicho muchas veces en privado y está la primera vez que lo digo en público y a mí también me pasa eso. Y me he pasado un montón antes de escribir Descenso. Ahí me bajó. Uf, me bajó muchísimo, me bajó demasiado. Pero son ideaciones y eso es lo que uno tiene que, sí, o sea, el impulso, el día que sientas el impulso, ahí sí preocúpate. El día que sientas ansiedad por no hacerlo, ahí sí preocúpate. Y me ha pasado que me han escrito personas que me han dicho eso. Siento ansiedad porque necesito hacer algo así. Yo les digo, ok, gracias por comunicárselo a alguien, es momento de buscar ayuda. lo que dijo Pablo Coelho, déjalo hablar porque el problema es no dejarlo hablar. Claro, y vive con eso sin hablar. Si se le deja hablar el fulano, a menos que ya estemos en un caso de perturbación orgánica, física, comprobada. Pero si se le deja hablar el fulano, la carga se baja y tú ya dices, ay, ¿qué hago yo pensando? Pero es importante, mira, yo me leí un libro de un mano, un psiquiatra, que decía, este era más para la calle, decía, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando usted está en pareja? Voy a decirlo, tú, estás en pareja, muy en pareja con tu esposa y empiezas a desear putamente a la mejor amiga. Hijo de pucha, y eso se te empieza a meter en la cabeza y es la cagada porque entonces la invitan a todo y todo, ¿no? Y está ahí, pero no puedo hablarle. Sí, es horrible. Entonces, ¿sabes qué recomendaba este man? Qué pesado, no recuerdo. Él dice, dele curso al pensamiento, no lo contenga, dele curso. Imagínese que entonces usted se va y se va detrás de la casa y se levanta la nena y chun, y van y guaguaguá, todo lo hacen, dele curso. Porque cuando usted le dé curso al final y haya pasado por la parte que usted necesita pasar va a pasar por la otra y es, hijo de puta, ¿y ahora qué hago? Déjese llegar hasta allá para que llegue la consecuencia. El problema es que cuando usted aborta el raciocinio en el momento en el que usted es el malo, esa cosa se queda ya enquistada y tiene la probabilidad, Dios no lo quiera como vivían las señoras, que por ahí borracho en una fiesta se le vaya una mano para donde no iba. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Hay un tema ahí y abordas un aspecto muy puntual y muy, no delicado, sino como complejo de nuestra mentalidad y es el sexo. Todo el tema de los impulsos sexuales, los deseos sexuales, yo creo que ese es el fuego más grande que hay para la maldad y es la razón por la que tal vez yo diría el 90% de los asesinos seriales en el mundo tienen motivaciones sexuales. Es una de las definiciones de maldad de cuando le haces daño a tu pareja siéndole infiel y demás. Y ahí es donde yo digo nacemos malos porque si no existiera la construcción social de la monogamia, bueno, pronto no consideraremos que una infidelidad es maldad. Hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, yo no creo en eso, o sea, yo no creo en, en, ay sí, somos una pareja abierta, no somos una pareja abierta, no me digas eso, uno termina sufriendo, uno de los dos termina sufriendo, no te creo. Y, no, es una construcción social, todo es una construcción social, todo, todo, pero el instinto, y en este caso el instinto se vuelve maldad cuando le dañas a alguien más, en mayor o menor medida, desde que le eres infiel a tu novia de la universidad hasta que abusas de alguien o matas a alguien por satisfacer tu deseo sexual. Entonces yo creo que esa es la sexualidad, el impulso sexual es el origen de la maldad en muchos aspectos porque además acompaña muchas veces traumas, acompaña muchas veces fijaciones o fantasías. Aquí te voy a proponer algo de fondo, de fondo inclusive para lo que venga, tanto para ti como para mí. Yo he pensado mucho eso porque como dices tú, ya no tengo tantas ideaciones y de todas maneras sí soy muy consciente de mis fantasías permanentes, de hecho por eso puedo escribir. Por supuesto. Porque si necesito construir un asesino pues tengo que buscar a mi asesino. Por supuesto. Si necesito construir un corruptor voy y busco a mi corruptor, si necesito construir un violador voy y busco a mi violador, también si necesito construir un héroe voy y busco a mi héroe, si necesito construir un santo voy y busco lo poquito que yo tenga de santo. Entonces estamos de acuerdo con eso, solo que debido a eso ya que yo pues finalmente un drama es una pulsión entre dos fuerzas y generalmente es la fuerza del bien y la fuerza del mal. El asunto se me empezó a complicar cuando yo empecé a darme cuenta que las palabras bien y mal generalmente van asociadas a un código moral y no a un código absoluto. Por supuesto. Entonces, si un ratero entra aquí y va a matarnos y yo le pego un tiro eso de mal no tiene nada, maté a un man que nos iba a matar a nosotros. Pero no es lo mismo si yo me voy a la casa del ratero y lo cojo a dormir y le pego un tiro. Es el mismo ratero, igual nos iba a robar o nos iba a robar pero en un caso no es mal y en otro caso es mal. Y en ese raciocinio, Sebastián, yo renombré esas categorías para mí. No espero que nadie me haga caso. Porque me di cuenta que las palabras bien y mal siempre te meten en un problema ético porque siempre va a haber alguien que te diga desde el otro lado ah, pero eso era bueno para usted pero malo para el otro. Entonces yo busqué unas palabras mucho menos cargadas de valor moral y más cargadas de posibilidad de definición y me encontré con dos conceptos edificante y destructivo. Entonces cuando yo estoy frente a un dilema de bien o el mal tiendo a buscar si la conducta es edificante o es destructiva y eso es más fácil porque tú reconoces cuando estás edificando y tú reconoces cuando estás destruyendo. ¿Y qué pasa cuando destruyendo algo estás edificándote? ¿Cómo así? La violencia. ¿Te estás refiriendo a Álvaro Uribe, por ejemplo? Porque no si el ejemplo es bueno, él se cree bueno, él y los suyos se creen muy buenos. No, no, no. Cuando hablamos de políticos todos se creen buenos, todos, en todos los espectros, ya que se lo crean de verdad de corazón. Pero Álvaro Uribe, te juro que se lo cree. Seguro, en su infinito narcisismo se lo dice. Él está convencido de que todos tenemos que pagar porque Álvaro le mató al papá de él que era jefe de narcotraficantes. Seguro. Tenemos que pagar todos por eso. Seguro, seguro. Pero no, no voy a eso, sino ¿qué pasa cuando edificas para ti mismo desde la destrucción? ¿Qué pasa si, digamos, voy a poner un ejemplo simple, tonto. ¿Qué pasa si estás muy cargado de estrés? Estás absoluta y completamente al borde de la locura porque la vida te pesa mucho y resuelves, obviamente en un proceso así, que la mejor forma de liberar ese estrés es con violencia. No necesariamente contra una persona, aunque sí en muchos casos, pero digamos contra algo. Voy a manejar como una tarbán y me voy a estrellar y me voy a agarrar con el primero que sea y llego a mi casa y acabaste de destruir un carro y eso destruiste. Querido Sebastián Camero, por eso no es edificante. Pero es edificante para ti, ¿no? No. ¿Qué edifico? ¿Tu tranquilidad? ¿Tu paz mental? ¿Te equilibraste? Pero momentáneamente, pero no edifico nada. Ah, ok. O sea, dices edificante. Ok, ok. Ya te entiendo como que construye, como que perdura lo que haces. Ok, entiendo, entiendo. Si mi conducta destruye es una conducta destructiva. Si mi conducta implica matar a un ser humano es destructiva. Si mi conducta implica volar un edificio es, ah, que es que en ese edificio están todos los malos del Centro Democrático. Sí, pero eso es destructiva. No hay forma de que me lo pases para el otro lado. No hay forma. Me pudes a pensar, a dudar y a pensar. Pero, ¿sí ves? Pero claro, es que el punto está ahí porque entre el bueno y el malo, te repito, para los del Centro Democrático Uribe es bueno y tienen la razón. Eso es. Desde su punto de vista tienen la razón. ¿Qué es mi problema? Que el Señor para estar ahí, entre otras cosas, ha cometido 6.402 pecados. Entre otras cosas. Para decir el poquito, es el fácil, la punta del iceberg. Entonces, cuando esa edificación se construyó sobre 6.402 destrucciones, es muy fácil ver la proporción de qué tan edificante fue lo que el Señor hizo. Claro, nada, cero. ¿No? Porque claro, por supuesto, desde el nacionalismo, el nacionalsocialismo, Hitler edificó a costa de 6 millones que se sepa de destrucciones. Entonces, ahí con la sola medida ya tienes claro si es edificante o es destructivo. ¿Te separas del concepto bueno o malo? Porque mucha gente hoy en día cree que lo que hizo Hitler es bueno, por supuesto, pero en las estadísticas pierdes. Claro. Por eso se vuelve un poco más fácil manipular ese concepto. ¿Sí te suena? Sí, me suena, me suena igual. Sí, porque estás dejando de lado el tema del bien y del mal. Es un tema bien difícil porque es muy relativo. Estoy de acuerdo. Y siempre, siempre, siempre no hay una sola, bueno, si hay personas, pero la mayoría de gente que hace el mal cree que está haciendo el bien. Eso es normal, o sea, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Sí, Me suena, me suena, pero, bueno, creo que tiene, 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 tiene algunas, o sea, digamos, pensemos en un movimiento guerrillero. No el nuestro, por supuesto, que está totalmente viciado y no tiene sentido, pero un movimiento que de verdad haya, digamos, derrocado a una, a un régimen y haya reconstruido. Hablemos de Simón Bolívar en 1800. Sí, eso, porque bueno, no, si me lo dices. Lo queremos tanto, lo queremos mucho. Sí, si aún así me dices eso, yo te respondería, bueno, hablemos de la construcción que hicieron sobre él. Exactamente. Sí, 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 sí. No, sí, bueno, creo que me estoy, me estoy respondiendo, sí, pensando en voz alta y sí, creo que te la compro. Claro, es que sabes que para personas que como, como nosotros, porque como trabajamos con contenidos afectivos, la muerte es un contenido afectivo, es un contenido. Nosotros necesitamos debatirnos en esas categorías, porque ciertamente todo no puede circuncluirse a bueno o malo, como tú bien lo sabes profundamente, sino que creo que este, esto te da una salida, no de manera absoluta, una salida para poder evaluar qué tan, qué tan edificante se considera una conducta o qué tan no edificante se considera, eso no la va a volver categórica, pero sí creo que, que ayuda un poco a resolver estos dilemas. Tú, tú transitas todo el tiempo en tu podcast y en tus conversaciones y eso fue lo que más me atrajo de conversar contigo, adicional a que mis hijos me lo impusieron. Gracias. Hablas de Dios, se habla mucho de Dios, se habla de la muerte. tú colindas con la muerte en todos tus contenidos, hablamos de asesinos celiales en todos los contenidos y hablas del sentido de la vida, dijiste por ahí, no es que te haya estudiado mucho, yo te estudio poquito porque me interesa mucho hablar, aprenderte aquí y hablas de Dios. Me pareció decir que estás convencido de que el Dios que dicen no existe. Háblame de eso. Dios, como lo percibimos en la cultura judio-cristiana, es justamente una invención de la cultura judio-cristiana, es una necesidad social. Dios es un medio y creció como un medio de control, de control conductual que considero, ojo, aunque lo veo así, considero que era o por lo menos en un momento de la historia fue necesario porque fue la forma alrededor de esa figura de Dios judio-cristiano se edificó la sociedad. Es necesario en el sentido que es lo que tenemos, es lo que hay y es sobre lo que edificamos la sociedad que sí, que tiene mil, la sociedad tiene mil problemas, pero es la sociedad. El agua, dijiste. El océano. Sí. Dijiste el océano. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Entonces, más allá de eso, mi percepción personal sobre Dios es que si existe un Dios que, que, es que eso es una pregunta que me, digamos que si uno pone, si uno lo simplifica y uno dice tiene que existir un Dios porque cómo es posible que esto haya pasado y luego, bueno, llega alguien y te dice no, es que estadísticamente es posible por todas estas posibilidades en el universo y esta conjugación para que se dé vida, bla, 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 bla. Pero yo diría dejemos eso de lado. Centrémonos en la, en, digamos la respuesta desde lo personal. Yo digo, sí hay un Dios, sí tiene que haber un Dios. Creo que hay un Dios porque, porque la construcción de la vida necesita cierto orden, cierto destino y ahí va. Pero es muy lejos de ser un Dios amoroso, clamoroso, bonito. Cuando menos, para mí, es un Dios apático que en algún momento que siempre está ocupado haciendo algo más importante. Sí, decía Martín de Francisco y Santiago Moury hace muchos años en su primera versión del siguiente programa, Dios está ocupado haciendo inundaciones en Sri Lanka, decía así. Y bueno, no sé si está haciendo inundaciones en Sri Lanka, pero sí creo que está súper ocupado o simplemente está haciendo, es. Y no está en nuestras vidas presente y haciendo y diciendo y esa es una concepción que nos da, que nos dio la sociedad, que nos dio la religión hace miles de años, cientos de años o miles de años a través de otros dioses porque nos permite cordura, porque nos permite miedo. Además, pongámonos de acuerdo si te parece en esto, ese mismo Dios del que hablan fue el que se inventó la muerte, la violencia. Por supuesto. La desigualdad. Se inventó todo. La desigualdad. Si hace todo, se inventó todo. La desigualdad. La desigualdad. Por eso yo digo que no creo en... O sea, si Dios llega a ser como lo pintan los judio-cristianos, es decir, un tipo que está pendiente de nosotros y que rige nuestra vida y todo eso, es altísimo psicópata. Es un psicópata de kilo. O sea, es un tipo súper... O sea, demasiado psicópata. Es un tipo que permite masacres, es un tipo que permite desigualdades sociales, es un tipo que permite desigualdades desde lo biológico. Que existan asesinos en serie. Sí, o sea, los crea y los pone a funcionar. Por supuesto. estadísticamente hay una parte biológica y todo eso. O sea, es un tipo, es un psicópata importante. Es un tipo malo, malo. si está pendiente de nosotros. O sea, si él está viendo el mundo así y está decidiendo qué hacer y eso, es como, sí, o sea, una familia, una familia que, pum, tiene problemas económicos y tiene un hijo y de repente el hijo nace con una discapacidad. Es como, amigo, o sea, si tú hiciste eso, eres un desgraciado de kilo. Eres lo peor del mundo. Acentúas las brechas de desigualdad que hay en la sociedad. Permitiste que el mundo se convirtiera en una balanza total entre el norte y el sur. Permitiste que durante siglos explotaran las razas. No, ese no es Dios. Pero entonces, o sea, Dios es el bueno pero no el malo. No, es todo, es todo. Entonces, si concebimos a Dios así, es el primer dictador psicópata de todos. Es el más malo. Por eso yo no lo consigo así. Yo lo consigo como tal vez un ente, un personaje que por ahí simplemente promulgó la vida, desató algo y ya, y está siendo allá, quién sabe dónde. Y nosotros nos estamos arreglando por nuestro lado como debe ser. Te voy a traer un filósofo del siglo XIX para que hablemos de dos cosas que tú mencionas con fuerza. El filósofo me llama Arthur Schopenhauer. Es muy odiado contemporáneamente porque fue el que se le ocurrió decir que las mujeres son animales de cabellos largos e ideas cortas, pero eso no fue lo único que dijo. Dijo cosas mucho más importantes que eso. Él dice que el único sentimiento con el que nace el ser humano es el único sentimiento. Todos nacemos con cantidades de necesidades. Hambre, eso es necesidad, eso no es sentimiento. Sed, eso es necesidad, no es sentimiento. Frío, eso es sensación, no es sentimiento. Calor, eso es sensación, no es sentimiento. El único sentimiento con el que nace el ser humano impregnado en su aparato bioquímico-neurológico es la compasión, dice Schopenhauer. Dice que el ser humano que nazca sin compasión es verdaderamente un monstruo, porque de hecho hasta los mamíferos tienen compasión. El mamífero perrito es capaz de salvar a los niños que ve ahogándose y lo jala del río. Eso se lo da al mamífero ese sentimiento que trae inscrito en su construcción neurobiológica le da la compasión, cosa que no pasa con una serpiente. Una serpiente nunca ha salvado a un niño de un río mientras que un perrito sí o una vaca sí. ¿Me explico? Los mamíferos tienen esa posibilidad de jugar y de ser compasivos porque lo trae el inscrito en su sistema límbico. Eso dice Schopenhauer. No nos pongamos a pelear con Schopenhauer neuroética más tarde si quieres. y también dice Schopenhauer una frase dice si yo fuera Dios y viera más o menos y viera lo que es este mundo sentiría mucha vergüenza de lo que dice. Dice Schopenhauer. Dejemos ahí a Schopenhauer con su convicción de que el ser humano es compasivo por nacimiento. Solo compasivo. Eso no lo hace ni altruista ni generoso ni respetuoso ni demócrata nada. Solo compasivo. Que ante un ser vivo con dolor reacciona. Y también dejémoslo en Schopenhauer diciendo que si él fuera Dios tendría un poquito de pena con la humanidad por lo que hizo. Un poquito de pena. Entonces desde ese punto de vista la muerte inventada por Dios ¿es buena o es mala? ¿Es edificante o es destructiva? Según el punto de vista de lo de Schopenhauer o según el que yo estaba diciendo. Dado todo esto y jugando con todas estas variables háblame de la muerte como valor. No, la muerte pues en un mundo como el nuestro en un mundo como el que tenemos la muerte muchas veces es piadosa absolutamente. Absolutamente. En los casos más evidentes enfermedades terminales accidentes que no te permiten vivir de forma digna entiéndase la dignidad por la autosuficiencia la miseria en muchos aspectos puede llegar a ser edificante aunque entonces tocamos otro tema y puede volverse súper denso socialmente pero pero sí claro la muerte ahora creo que la muerte como una decisión ¿no? como una decisión es 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 algo piadoso es algo bueno ¿qué significa matar? Hablemos yo nunca lo he pensado ¿qué significa? ¿qué significará que yo agarre y le pegue un tiro a alguien y nadie me vea? no me agarraron no me van a ver no me van a agarrar no hay forma no hay forma de que sepan yo le pegue un tiro a alguien ¿qué significa eso? no hay forma de que nadie lo sepa no ya voy a ser total y absolutamente impune yo creo que yo creo que la mayoría de seres humanos sentirían placer estoy seguro sentirían placer por las implicaciones de dominio y de control que eso tiene además porque es una decisión ¿no? o sea me estás hablando de que alguien decide hacerlo porque sabe que no tiene es importante tener eso en cuenta ¿no? o sea no 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 por otra cosa y y porque esos ejercicios de control hacen parte de esa oscuridad de los seres humanos y de esas curiosidades y no quiere decir que uno sienta ganas de matar no quiere decir no simplemente planteando ese escenario así como filosófico yo creo que en ese sentido la muerte puede ser una un bálsamo de placer para la gente no para todos no para mí no para ti sino estadísticamente ahora estoy diciendo estadísticamente como si fuera un estudio pero pero sí creo que en ese sentido hace parte del mal que nos habita y de esas ideaciones de las ideaciones entonces ven aquí entre nosotros dos aquí como nadie nos regaña y podemos hacer lo que nos dé la gana en este podcast y Germán no nos corten yo aquí grabo ¿qué es lo malo de matar? ¿qué es lo malo de matar? la consecuencia sobre el tercero acabas una vida que tiene una serie de relacionamientos de relaciones de la misma vida por sí misma o los familiares de esa vida el orden el balance la libertad estás cuartando muchas cosas ahí y todas son construcciones morales por eso digo que ahí es donde el ser humano es malo y lo moldea la sociedad porque todo lo que acabo de nombrar son cosas morales te la voy a poner más difícil me encuentro juguemos a esto me encanta no sé si me voy a arrepentir en algún momento pero me encanta busquemos una palabra de seguridad que cuando él la diga para no, no, no paremos no paremos si algún día si algún día esto ya fue una palabra de seguridad está buena di rojo rojo osito osito mira estoy yo voy a ponerme yo en esta para no molestar estoy yo frente a una persona que no tiene ningún relacionamiento en la vida conocido es solo no tiene hijos sus padres ya murieron no tiene familia es una persona que vive de hacer artesanías y con eso se hace una vida en la que su afición es irse a la casa a ver películas porno y a gozárselas y no hace más no tiene amigos no tiene nada no le hace falta a nadie o sea ese man sale a la calle y nadie lo saluda vuelve a la casa y nadie lo espera y yo lo mato ¿eso está mal? claro ¿por qué? porque decidiste sobre la vida de él está mal sobre los preceptos morales de la sociedad en la que vivimos pero decidiste sobre que por eso insisto por eso la sociedad contiene a un ser humano malo por naturaleza pero claro que está mal porque estás decidiendo sobre la vida de él o sea mi respuesta inmediata es esa como él él no decidió morir tú decidiste matarlo coartaste su libertad la obstruiste a través de la muerte ¿está mal? bueno voy a seguirte jodiendo cuando decido matarlo ¿qué es lo que realmente hago? cuando yo mato a alguien ¿qué es lo que le hago a ese alguien? le extingues la vida pero él no sufre porque ya no está estamos en suerte caguabonga osito, osito, osito osito, osito sí Sebastián qué rica se cayó el hombre ese marió acá hasta el micrófono el micrófono se puso nervioso me siento en Best Buy ¿quién está? ¿quién está? mira ahí va mi propuesta y esta y esta se la te la doy a nombre de la abejita con a mí te la doy a nombre de mi amigo que descansa en paz Frank Ramírez el juez que me la enseñó el único bien que poseemos los seres humanos el único no hay otro el único bien que poseemos los seres humanos es el tiempo cuando tú matas a alguien le cancelas el tiempo por tu voluntad ¿quién te dio derecho a eso? si existe alguien con derecho a eso se llama Dios y como no sé si exista entonces nadie tiene derecho a eso estoy de acuerdo le acabas el tiempo pasé la evaluación dice esta seguramente te la sabes y si no gozémonosla no es que yo me la sepa mucho la leí en un almanaque no te fames yo no me he leído la divina comedia ojalá fuera yo capaz de leerla pero en la divina comedia Dante dice que la verdad solamente se ve a través de los ojos de la muerte ¿habías oído eso? no tampoco le he leído la divina comedia nadie le ha leído la divina comedia que lo dijo es un mentiroso pero piénsalo y verás ¿cuántos profesores de español deben estar diciendo ay pero yo poniéndose yo poniéndose ¿por qué dicen esto? cuando ¿tú te has puesto alguna vez en el momento has pensado por un instante Jere usted también esta pregunta va para los dos ¿ustedes alguna vez se han puesto en situación de llegó la muerte? así sea como una fantasía es uy ese man que viene de pronto trae un roller y me pagan un tiro ese man que viene o sea ¿ustedes sientan que llegó la muerte? ¿lo han vivido? uno es ¿y en qué pensaste? ahí me descubrí cobarde porque solo pensaba en que no quería morir porque se te acababa el tiempo ¿y usted Jere lo ha pensado? no yo he pensado en la muerte muchas veces dale dale perdón me acordé de un momento pero yo creo que fue mi es que no se entiende el problema del tiempo sino el momento que más asustado estaba es que estábamos en Nueva York con mi mamá y íbamos caminando por el metro de Nueva York y yo salí por una puerta y mi mamá no salió porque vio a unas personas que le dieron que parecían como agresivos que le iban a jugar a los pies más o menos y yo de pronto volví a mi mamá estaba al otro lado de la puerta y no quería entrar y yo solo a este lado como oiga pero no me dejes solo que me van a matar aquí creo que es el único momento que mucho vida ha tenido y pensó que era lo que le aterrorizaba de morir no estaba molesto con mi mamá que me dejó al otro lado es que cuando a mí me pasó una vez yo una vez estaba en el carro en el semáforo claro igual que tú tengo una mente horrible que no haces sino andarme como es que va ideaciones entonces yo estaba ahí en el carro y de pronto venía una persona era la época en que además Bogotá era aún peor de lo que es hoy eso ya estaba grave mucho decir y venía una persona y yo pensé yo vi cara y ese man tiene cara que me va a matar tiene cara que me va a matar por fortuna pues pasó derecho claramente no lo hizo fue una ideación pero para lo que me sentió esa ideación fue para pensar de qué es de lo que tengo miedo y lo que tengo miedo es de que yo necesito tiempo para hacer más cosas necesito tiempo para estar más tiempo con mis hijos necesito tiempo para ver a mi esposa necesito tiempo para hacer cosas y lo que pasaba al momento de la muerte es que me quitaban el tiempo pero pensaste en eso en el momento o después no ahí ahí eso lo pensaste mientras veías al hombre que se acercaba para matarte por eso yo estaba pensando como me escapo de ese lugar yo solo pensaba yo no quiero no pero seguramente el pensamiento como yo estaba en una posición digamos estática no como ustedes yo me inventé el susto ustedes no se lo inventaron yo me lo inventé la persona no venía a matarme ni venía evitándome ni venía nada la persona venía y mi cabeza le dio por pensar eso entonces yo creo que eso es puede ser pude evaluarlo sin el miedo y lo que me di cuenta es que yo tenía mucho miedo es de que se me acabara el tiempo pero mira una cosa más complicada aún más complicada aún y esta la dice Rudard Kipling en su poema If dice si 60 segundos de avance te bastaran para saldar en el balance de tus días el minuto implacable y fatal esa cosa tan lírica y tan bonita lo que quiere decir después de haberle pensado mucho tiempo es que cuando la muerte llega tú quiérelo o no inmediatamente haces balance haces balance claro inmediatamente piensas que tengo pendiente a quien dejo que me hace falta que no termine para que necesito tiempo y por eso Kipling dice si 60 segundos de avance te bastaran para saldar en el balance de tus días el minuto implacable y fatal lo que está haciendo Kipling es un llamado marica mantente al día y que no te cojan con el saldo en rojo que no te cojan con el saldo en rojo que la muerte puede llegar en cualquier día y tú estés con el saldo en negro pero yo creo que es muy difícil tener el saldo en negro ¿no? ¿tú crees? o sea yo no le doy nada a nadie allá los bancos pero no tampoco los detesto entonces por eso no si les debiera me iría feliz como me doy y les deba todo eso es un saldo en rojo que queremos tener bueno pero no sé a ver si tú tienes 80 años ya tus hijos son adultos los criaste no sé qué aún así es quisiera haber pasado un poco más de tiempo con mis nietos tal vez ¿sabes qué me parecería el inferno? perdóname que te interrumpa 80 años y llegó ya veo venir un infarto no sé eso se tiene que sentir yo estoy seguro que eso se siente sí pucha no he alcanzado a decirle a mi esposa o a mi hija que tal cosa no era verdad y cuando yo me muera se va a dar cuenta que le mentí eso es el infierno claro Juan Pablo II la única cosa decente que dijo fue el infierno está en la tierra claro que el infierno está en la tierra el infierno está acá es que imagínese usted llegó un man usted ya ve usted ya ve el man le va a desarrajar el tío usted ya sabe que se fue y pensar que usted le dijo una mentira a Mariana y que Mariana se va a dar cuenta y que esa mentira la va a perjudicar usted se imagina eso no es el infierno sí a mí es que no tiene mucho cuando falleció mi papá la sensación con la que yo quedé fue que nunca fui capaz de decirle cuánto lo quería por ejemplo eso es un infierno y entonces desde ahí decidí que prefiero decirle a todo el mundo que quiero que lo quiero a todo el mundo y por lo menos usted se queda aquí para podernos descontar usted que usted ama a su papá piense su papá que nunca lo hubiera dicho claro o sea yo sentí eso y se lo se lo hice sentir a él de parte mía pero nunca hubo esas la palabra real de decírselo y eso me hizo falta ahí es que yo entiendo a Dante diciendo la verdad solamente se ve a través de los ojos de la muerte es que ese ese millonésimo de segundo que debe hacer en el que te das cuenta me fui tiene que ser eterno a mí me pasa algo sobre ese tema y es súper narcisista lo que voy a decir yo creo que es uno de mis rasgos más narcisistas y es lo voy a poner con un ejemplo yo le tengo miedo a volar yo detesto volar apenas ese avión coge velocidad y empieza a despegar pobre le dice a un piloto yo me la paso o sea yo uno de mis hobbies es ver accidentes aéreos para entender a la vez lo difícil y lo fácil que es que haya un accidente aéreo pero o sea la cantidad de cadena de errores que tiene que haber para que haya un accidente y lo seguro que es justamente pensando en eso pero yo odio volar hoy en día soy un poquito más tranquilo salvo que sea estos aviones chiquitos estos ATR o los más chiquitos que los ATR suelo calmarme pero odio volar entonces siempre que vuelo me enfrento a la muerte me enfrento a la posibilidad de morir siempre es mi pensamiento y aquí va el pensamiento narcisista y me da vergüenza o sea me da vergüenza este podcast es porno el pensamiento narcisista es no pero yo no puedo morir porque todavía me falta hacer mucho y ojo más narcisista aún estoy llamado a hacerlo todavía me falta publicar más libros todavía me falta dejar esto más listo todavía me falta ser papá construir esta vida que van a ser mis hijos dejarlos listos ahí sí tal vez el avión se puede caer por ahora no y ese sentimiento y ese pensamiento tan narcisista y tan horrible porque cuando lo racionalizo es como pobre imbécil o sea se necesita que te tropieces para morirte pero antes de racionalizarlo ese pensamiento es el que me da calma mira que me permites contar esto a mí me iba a nacer Fernando o sea Fernando lo tuve yo de 40 años estaba por nacer y un día así no sé si si eso le pasa a todo el mundo yo supongo que sí Germán y tú me cuentan un día me desperté y dije hay una cosa que se llama el mal y yo soy y yo soy vulnerable pero eso cayó con el tiempo o sea porque tú seguramente no sé no soy terapeuta ni nada estás en el tránsito en el cual todavía los que se mueren son los otros sí y hay un día en que por acumulación de información o por eventos caes en cuenta que el que se va a morir también eres tú y ese día es hartísimo es hartísimo porque uno se da cuenta que por más que uno piense como tú quieras y que por más que uno diga no voy a ir al gimnasio y no voy a tomar trago y voy a hacer reflexiones y todo te vas a morir un día te vas a ir así sea de 99 años a mí me pasó eso eso yo tuve ya una crisis así es muy chistoso porque me la me la me la curó una película de disney que luego leí sobre la película y terminé leyendo el filósofo detrás que es david foster wallace y yo tenía esta crisis porque yo bueno yo tengo un ritmo de vida como que llego a trabajar y llego a escribir entonces como que a veces sacrifico mucho y es y mi esposa es una santa entonces ella se aguanta y todo bien y ella me apoya y tal pero hubo un día donde dije bueno y todo esto para qué si me voy a morir o sea yo para qué escribo si me voy a morir hay que para dejar obra y para qué si no la voy a ver no da que ver o sea no para qué y me entró una crisis existencial eso fue hace como dos años pero una crisis mejor dicho que dejé de escribir que andaba cabizbajo que no sé qué bla 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 y esta película que se llama Soul y la película es básicamente la historia de un músico que quiere y su sueño es tocar en un lugar tal y se muere yendo se muere y vuelve y cuando vuelve toca en el lugar tal y cuando sale de tocar o sea se ven en su estado puro en su estado máximo tocando y se acaba y salen y sale al lado de la cantante donde tocó y él le dice wow acabamos de tocar aquí qué alegría y ella y él y él le dice bueno y ahora qué y ella le dice pues mañana como así sí pues mañana tenemos show nos vemos mañana pero y después qué pues pasado mañana y show y entonces él le dice pero cómo así y ella y empieza a tener este conflicto mental y ella le dice mire a mí alguien me dijo algo y es una vez me encontraron un chiste decía y el chiste es van dos peces en el agua va un pez en el agua joven y se encuentra un pez viejo y le dice oiga dónde queda el océano y ya y se acaba el chiste entonces ya eso me hizo como que a mí me hizo click y yo entonces empecé a buscar y encontré a David Foster Wallace David Foster Wallace hizo un discurso era profesor se suicidó además es irónico que se suicidara después del libro que escribió uno de los libros que escribió y David Foster Wallace le dio un discurso a los graduandos de una de una de su carrera de una carrera universitaria de universitaria perdón universitaria y David Foster Wallace le decía a la gente this is water esto es agua entonces el ejemplo de él no era con los peces era otro ejemplo y ese discurso fue tan poderoso que se volvió un libro y se comercializa yo compré el libro lo leí fue como esto es agua entonces ahí eso me cambió la vida en ese sentido al punto que esa es la cámara así este es mi fondo de pantalla super autoayuda ahora que hablabas de la autoayuda David Foster Wallace no sé allá David Foster Wallace no se considera autoayuda pero para mí super autoayuda y a mí lo que me pasa es que yo cada vez que se me descarría el orden que yo tengo en mi vida hago así y me acuerdo esto es agua esto es agua esto es agua y el pensar que esto es agua ¿qué causa en sí? me da tranquilidad porque simplemente me recuerda que estoy aquí y que está pasando lo que tiene que pasar y que lo que está pasando es lo que tiene que pasar y que lo que puedo controlar lo puedo controlar ergo está bajo control y lo que no puedo controlar como no tengo forma de controlarlo ergo también está bajo control y eso para mí es o sea eso me da calma cuando escribo ya no escribo pensando es que esta es la obra que me va a poner al lado de Gabriel García Márquez no cuando escribo estoy siguiendo mi rutina estoy siguiendo mi rutina de escribir porque me da me da calma porque el ejercicio de escribir me da calma porque contar historias me da calma porque la tengo acá y necesito sacarla pero ya esto es agua entonces eso me ha librado mucho de cuando tengo este pensamiento de no puedo morir porque me falta el tiempo es muy narciso y cuando pienso en esto es como pues si me muero me morí y ya ahora después de que Germán te haga otra pregunta no era una pregunta era un poquito eso en algún lugar leí y lo uso mucho con mi hija y con amigos y es que a mí me dice no estoy preocupado por no sé lo que sea estoy preocupado porque no puedo pagar el colegio de mis hijos y entonces la teoría que hablo mucho con mi hija es si lo puedes solucionar ocúpate de hacerlo o sea y no te preocupes antes de que lo soluciones y si no lo puedes solucionar pues para qué te preocupas si no lo vas a poder solucionar así de sencillo Sebastián te voy a echar a rodar esta balota yo no he resuelto como seguramente muchas millones de seres humanos no han resuelto el tema el tema de Dios yo no lo he resuelto ni a favor ni en contra de Dios estoy tratando de resolverlo a favor de mí mismo y ahí es donde me va a dar un problema porque si porque si es a favor de Dios digo que existe y si es en contra digo que no pero yo me quedé jodido entonces yo estoy tratando de encontrar yo en eso donde estoy parado naturalmente creo que el Dios que han vendido el catecismo y todo eso es un Dios de mentiras de dibujos animados que no aplica o sea me parece que es una tontería creer en ese Dios si vamos a creer en un Dios quedamos en un Dios con el que podamos hablar pero un Dios que hace esas tonterías que permite que me roben mi apartamento mientras hay guerra en Ucrania pues ay Dios estás mal te voy a cambiar de equipo como a Petro pero entonces bueno en fin y algún día preguntándome si yo fuera hice la siguiente posición si yo fuera ateo realmente y vamos a jugar a que soy ateo ¿por qué no? me voy a la casa de un millonario amigo mío lo mato me entro a su caja fuerte y saco lo que quiera que sea que sea de un billón de dólares un diamante y me voy si soy ateo ¿qué problema tengo con hacerlo? si finalmente no hay una segunda vida no hay un Dios que condene o absuelva si realmente todo se vive aquí y yo logro matar a mi amigo sin que se enteren y robarme el diamante sin que se enteren ¿cuál es el problema si yo no hice nada malo? porque si no creo en Dios no tengo por qué creer en códigos de ética ¿no es cierto? aunque el origen de la ética es religioso yo creo que hoy en día no nos regimos por la naturaleza religiosa de la ética bueno nosotros no por lo menos yo creo que los que estamos aquí no mucha gente sí mucha gente sí todavía pero cada vez es menos la gente que se rige por la naturaleza religiosa de la ética yo creo que la ética tiene un orden mucho más sociopolítico entonces cuéntame desde esa ética ¿por qué yo no debo matar? desde esa ética la ética humana terrenal terrenal ¿es la ética humana terrenal? ¿por qué no? porque cada ser humano es sujeto de derechos y si mato ¿qué pasa? me meten preso ¿puedes pensar en eso? ¿puedes pensar en que le estás vulnerando los derechos a alguien y no quieres y no debes hacerlo? por ejemplo yo nunca he hecho nada de eso nunca le he vulnerado los derechos a alguien porque fui criado bajo ese precepto sociopolítico de los derechos y creo en ellos creo y soy consciente que es una construcción social pero hago parte de esa construcción social entonces yo creería que no lo hago y está mal porque me enseñaron que estaba mal vuelvo a lo mismo el ser humano es malo y la sociedad lo contiene por muy horrible que sea la sociedad porque además a veces la sociedad te invita a ser malo pero en ese orden de ideas yo no mato a mi amigo millonario porque desde chiquito me enseñaron que estaba mal y ya hace parte de mi ADN sigo sigo recomponiendo entonces ok tú no mataste a tu amigo millonario porque dijiste hombre no eso es me dijeron que no cuando chiquito me dijeron que no hiciera eso no lo haces pero espera perdón te interrumpo no procesas eso eso ya hace parte de ti porque es una crianza es parte de tu primera crianza desde el afecto mismo con el que te criaron juguemos a que te mueres de muerte natural tranquilito en tu camita y juguemos a que si mataste al amigo pero nunca nadie lo supo y te moriste no pasó nada si no hay vida después de la muerte no pasó nada no pasó nada luego si tuviéramos garantía de que no hay vida después de la muerte podríamos hacer lo que nos diera la gana y arreglarnos así como sea que no hay problema porque la ética desaparece y la moral también ahora tú te riges ahí es donde hay otra complejidad y es tú te riges por la consecuencia o te riges por el concepto en este caso para la conversación que te estoy dando me rijo por la consecuencia porque estoy seguro de que muchos no matamos o no robamos es porque nos meten presos porque es que a ti no te parecería delicioso robar un banco ah pero es que robar un banco y por qué y por qué no lo hacemos es como golpear Sebastián y por qué no lo hacemos ahí sí por la consecuencia ah claramente quédate en ese marco solamente un ratico para poder armar mi hipótesis dado eso un día pensé y dije bueno pero si no hay Dios al otro lado por qué me porto bien o por qué me porto mal si finalmente podría portarme mal a favor mío y pasarla muy bien igual si el día que me muera todo se acabó se acabó yo la pasé bien entonces me vino una teoría a la cabeza y a mí ¿quién me dice que esto independiente de un Dios o no es un gran experimento un gran experimento a millones de escalas desde la escala atómica hasta la escala macrobiótica de los seres humanos en el cual un orden un caos que se vuelve a orden o un Dios como quieras pero un Dios muy inteligente echó a rodar una cantidad de vida desde lo atómico hasta lo macro el elefante y el dinosaurio y el ser humano echó a rodar una cantidad de vida la debo rodar y todo todo lo que pase tiene que pasar fíjate que si tú eres un bioquímico y tú estás observando un experimento tú no calificas a la célula que corrompió un grupo de células tú dices esta célula corrompe pero tú no la mandas al infierno tú no la persigues tú no le persigues a sus siguientes generaciones de células nada sabes y entonces tú como experimento reconoces que aquí hay un sector que no favorece la edificación la construcción del experimento porque lo que hace es destruir y reconoces que hay otras células que al contrario cuando se reproducen generan espacios muy interesantes de vida para el corpus de las células ok y esas células se vuelven especiales y tú las empiezas a cultivar porque estas células definitivamente construyen las células que destruyen no es que las odies reconoces que hay células que destruyen pero nada es bueno ni malo todo es parte del experimento ahí solo es un tema de perspectiva porque un dios nos ve como las células que acabas de nombrar seguro entonces según eso a Pablo Escobar no le pasó nada y a Álvaro Uribe tampoco le va a pasar nada evidentemente no pero yo sé ¿sabes cuándo les va a pasar? yo sí sé de verdad lo sé y con esto que voy a decir me comprometo y casi que me siento profeta vuelvo a Dante en el segundo en el minuto ah tú te imaginas lo que fue cuando Pablo Escobar dijo aquí me fui y supo que dejaba una mujer y dos hijos que él adoraba a merced de sus enemigos piensa ese instante piensa el instante de cuando Álvaro Uribe sepa que llegó la muerte y se acuerde que tiene hijos y nietos que aquí quedan a merced de enemigos muy malos que no soy yo muy malos a los que él les hizo mucho mal que les mandó matar a sus familias que les mandó matar a sus amigos que les mandó a hacer masacres en su pueblo tú te imaginas David Murcia lo contento que va a estar cuando Álvaro Uribe no esté viendo a ver cómo se desquita eso no es el infierno es el infierno pero en el caso de Uribe no sé si lo vaya a vivir ¿será? te lo pronostico por la cara de tormento con la que vive un hombre que está tan bravo con que no se haga su voluntad imagínate cómo se va a poner cuando vea ya la muerte mi voluntad no solamente no se hizo sino que va a ser en contra de los míos porque yo creo que evidentemente vive con cara de sufrimiento porque no se hace su voluntad pero además vive con el peso de haber pasado su mejor época de haber vivido lo que ya pudo vivir y de ya no ser lo que fue pero es que me parece tan intocable que no sé si le puedan hacer algo a la familia no no es que espérate la vida es larga o sea tú crees que Gustavo Rojas Pinilla calculó cuando estaba haciendo todas las porquerías que hizo que el que iba a ser el Paganini estaba tres generaciones después de él e iba a estar directamente vinculado con sus actos y por esa razón Samuel Moreno no nos produce ninguna compasión no solamente por lo que hizo no solamente por ser Samuel Moreno sino por ser nieto de quien era o no sí 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 viste que el cielo sí existe y que el infierno también y como dijo su santidad Juan Pablo II aquí en la tierra está bueno está bueno está bueno y ahí pero eso tiene un componente moral o sea si digamos al principio de la conversación hablábamos que Uribe genuinamente cree que es bueno si genuinamente cree que es bueno no creo que tenga ese infierno ahora yo no creo que genuinamente crea que es bueno no él siente que tienen que hacer cosas escondidas porque no lo entienden como por ejemplo matar 6402 tranquilo normal ellos no estarían cultivando cafés semergianas que los mataran o como cuando dijo que había muertos distintos si había muertos buenos si había muertos malos es que lo dijo un presidente de la república no lo dijo un indigente en la calle loco delirando de bajar se ha normalizado tanto la muerte en Colombia es alucinante es alucinante como se normaliza la muerte en Colombia en todos los niveles como le buscamos una buena razón para no sentirnos fastidiados y como hoy en día sigue normalizándose como lo dicen desde la radio como es bravo como es se ponen bravos porque sale una verdad que no les gusta y bueno hay un componente ahí yo quisiera ya que estamos en el gobierno del cambio porque yo voté y lo que pasa es que hasta ahora no he visto el cambio que el cambio fuera que el presidente de la república salga y diga no es tolerable que en las círculos de poder del palacio de Nariño haya suicidios ni asesinatos esto no se puede tolerar y no un presidente que está diciendo no averiguemos a ver si fue bala de plomo o bala de plata yo creo que la mayor decepción de este gobierno del cambio es que de momento no ha cambiado absolutamente nada lo único que ha cambiado ha sido un par de discursos sobre algunos temas en especial el tema de víctimas sobre algunos otros temas digamos de progresismo social discursos pero en la práctica ¿y cómo les parece esta? nos están vendiendo la idea de que el cambio son las reformas que no han pasado entonces nos dicen que el cambio hombre yo quiero pensar que sí que la reforma de la salud parece que no pero yo quiero pensar que sí yo no soy la persona llamada a decir si eso es o no yo no soy más que un enfermo común y corriente que usa con los anistas paciente la reforma política entonces la venta que nos están haciendo es que ahí está el cambio yo digo o sea yo como ciudadano de la calle voy a detectar el cambio dentro de un año y medio cuando ya vea las reformas aplicadas y yo pueda decir pucha llegó el cambio pero ¿sabe qué pasa? es que a menos de un año en el palacio de Nariño hay un hijo corrupto por narcotráfico igual que la vez pasada hay un nuevo cambio hay una secretaria privada hay un gran amigo del presidente que lo cogía a besitos en la frente porque no me iban a decir que no eran amigos se cogían a besitos dormían juntos en el avión que él sale a decir que donde supieran de dónde viene la plata todos irían presos ¿dónde está el cambio? el cambio va a estar año y medio después de que me aprueben las reformas reformas que le voy a aprobar a un tipo que nombró al señor embajador de Venezuela y que nombró a la señora su secretaria privada y que nombró a la señora Baracaldo en BF en esa joda entonces yo digo ¿puedo confiar en él? si todo lo que me ha dado muestra es el del cambio es que su cambio no sirve para nada distinto a hacer lo mismo y que su cambio está prometido en leyes que le tengo que aprobar para ver las efectivas dentro de dos años no hermano la mujer del César no solamente tiene que ser honesta sino parecerlo ¿qué opinas? absolutamente de acuerdo cuando alguien está de acuerdo se acaba la conversación se acaba la conversación es horrible ¿qué te puedo decir? es horrible estoy absolutamente de acuerdo yo también voté por ellos bueno entonces vamos a oye estaba mirando todo lo que haces estoy fascinado quiero decir lo tuyo me ha fascinado contigo no tengo problemas vamos a llegar a hablar del podcast en algún momento vamos a llegar a hablar del podcast aquí bien él pensó que venía vamos a hablar no me encanta eso cuando compartamos el contenido voy a decir eso yo iba preparado para hablar del podcast y no hablé del podcast y ha sido de mis espacios favoritos bien me gusta esto no me vayas a preguntar si los asesinos nacen o se hacen porque me paro y me voy que es la pregunta que me hacen todo el tiempo gracias yo te voy a preguntar una cosa interesantísima los asesinos arranqué tu podcast lo gozo mira me lo he gozado mucho no ha sido trabajo de investigación de verdad ha sido trabajo de goce porque millones de razones el podcast está muy bien armado la forma como tú lo narras es supremamente grata no le pones ni chelos nada nada cuentas lo que hay que contar y me pregunté una cosa ¿tú tras de qué sentimiento de consumo vas? pregunto estoy siendo quirúrgico quirúrgico quiero decir científico no estoy siendo valorativo ¿lo tuyo no es porno? todo es porno no me jodas Sebastián no me ofrecen la inteligencia es la respuesta más sí por favor ayúdenme ahí si Germán Cáskely no es que todo es porno le ha dicho ok sí pues pero no te me hagas por allá hablemos de eso no te lo he dicho como acusación por eso dije estoy siendo quirúrgico a mí me gusta el porno te aclaro para que hablemos no hay problema pero ¿no es porno? a ver ¿sabemos quirúrgicos? hacen todo así todos se sientan ahí estoy bloqueando acá yo mismo ya que la llegué a ver sí claramente claramente digamos que como el porno ahondamos en algo prohibido en muchos sentidos como el porno en muchos sentidos lo 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 ficcionamos la naturaleza ficcional del porno de la misma manera en que yo ficciono con prosa con analogías con música a un asesino una parte de mí en el fondo siento un conflicto con eso por eso soy muy enfático en las editoriales de cada capítulo para que quede muy claro que nadie está exaltando a nadie porque estéticamente no digo que mi podcast sea estéticamente increíble pero estéticamente hay es pulido en ciertos sentidos tiene música tiene un componente cultural quiero poner acá sí, sí, sí y ese tipo de cosas digamos que busca un componente estético también un componente tengo la frase siempre podemos ser peores podcast con contenido muy gráfico eso es estético estoy haciendo marca y estoy haciendo marca alrededor de historias de tipos que mataron gente porque se les cantó matar gente entonces estoy ficcionando la realidad en ese sentido entonces ese conflicto mental para mí en el fondo de la cabeza me obliga a tener una editorial donde le recuerdo constantemente a la gente lo malo que es lo que estoy contando en ese sentido sí es porno estamos abordando un aspecto prohibido socialmente del ser humano lo estamos ficcionando lo estamos estetizando más bien y le estás dando primeros planos a elementos que es lo que hace al porno porno le estás dando primeros planos a elementos que aparentemente no son esenciales cuando una pareja está teniendo coito la gente dice haciendo el amor no están teniendo coito no sé si se aman o no están teniendo coito la gente cuando está teniendo coito pues una cosa es verlos abrazados teniendo el coito y uno intuyendo las partes que se están untando y otra vez cuando vas al primer plano de las partes que se están untando eso es lo que lo hace porno cuando tú vas ojo Sebastián yo te pido que tengas claro que yo voy a dilucidar verdades no a acusarte de nada después de esta hora y media de todo lo que hemos hablado me queda clarísimo tranquilo de toda la introducción que hicimos durante ahora si vamos cuando uno va estamos grabando el podcast cuando uno va a este que aclaro me gustó mucho aclaro estas cosas porque si quisiera molestarte te molestaría no tengo problema pero no quiero molestarte quiero que me ayudes a entender cuando este man Kemper el apellido Edmund Kemper la narración es muy interesante y se habla que el man mata a la mamá la decapita y luego de que la decapita con su cabeza tiene genis genitalidad oral con la mamá yo creo que un cuadro más bizarro no existe yo pienso en uno más bizarro y no me sale esa es la única vez en todo el podcast en los 117 capítulos que yo he tenido que parar durante una narración en los 117 capítulos yo nunca paré en una narración para mí es narrar y eso siempre lo he dicho abiertamente yo cojo una historia y para mí es una historia una historia para contar de hecho a veces cuando salen nuevos asesinos seriales la gente me escribe ay salió este haz un podcast yo hago podcast ya después de un tiempo mínimo 5 o 6 años de que haya ocurrido 3 años por ahí por muchas razones razones morales razones sociales pero también sobre todo porque necesito que para mí sea una historia y a nivel narrativo cuando yo veo que un tipo descuartiza a 10 personas yo estoy viendo como narrativamente cuento esa historia creo que hice una redundancia pero bueno como cuento esa historia como cojo aspectos de su vida para conectarlos como cojo un aspecto social para conectarlo y eso es súper 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 frívolo porque estás contando la historia de alguien que mató gente real como tú como yo es súper frívolo y por eso siempre que lo cuento como que como que la gente hace lo que estás haciendo como ok pero en el fondo es súper frío es súper como huevada este man que y yo siempre el ejemplo que pongo súper básico y súper tonto es piensa en un en un en un forense que todo el tiempo está revisando cadáveres y el man llega a su casa y normal guardando las inmensísimas proporciones yo hago lo mismo entonces con Kemper entonces por eso a mí no me pasa eso o sea yo cuento la historia y tranqui de hecho yo si la historia me permite omitir el detalle el primer plano del coito yo lo trato de omitir a veces y o por ejemplo si estamos hablando si estamos hablando de un asesino que mató a 25 personas yo y un capítulo de 40 minutos yo dedico 35 minutos a la historia del asesino y a las editoriales y dedico 5 minutos a la promoción y dedico 5 minutos al coito por ejemplo de hecho curiosamente cuando no tengo tanto material porque no hay mucha información del asesino lo dedico un poquito más al coito en Kemper para mí fue necesario dedicarle plano al coito porque Kemper tiene una particularidad y es que es tal vez en mi opinión el asesino que más claro y que más elocuentemente ha hablado sobre su propia maldad sobre sus propios demonios entonces como que yo necesitaba ilustrar lo horrible que era para luego confrontarlo con lo que él mismo decía de él pero eso que dices de la mamá y lo que hizo con la cabeza de la mamá es la única vez en esa época yo grababa en estudio ya grababa en la casa en esa época grababa en estudio entonces yo tenía al otro lado así típico yo acá el micrófono y allá el vidrio y yo hice como uy espere tengo que parar tengo que parar me tomé un vasito de agua y seguí la única vez fue la única vez y es que es pues ya lo dije es exageradamente bizarro todo de la única que hablabas de eso de que en ese en ese sí te impresionaste me vino a la memoria una anécdota de mi maestro decano de la facultad de comunicación social que descansa en paz el doctor Manuel Cabrera Tejada que era un era un amante del idioma él me enseñó a amar el idioma entonces tú sabes que en el idioma hay una hay una composición lingüística que se llama el barbarismo y ya no me acuerdo bien pero el barbarismo es escribir una frase que está totalmente mal hecha pero igual se entiende es un barbarismo en la gramática está y él algún día me dijo esto a partir de lo que estaba diciendo me acordé y él dice el verso dice voy a ser un barbarismo voy a ponerme bien arrecho y a metérmelo a mí mismo y era y era la cosa más bárbara que ya había oído hasta que oigo tu podcast de Kemper voy a hacer un barbarismo a ponerme bien arrecho y a metérmelo a mí mismo la de Kemper la supera mano la de Kemper pasó por ahí de lejos bueno cuando cuando te encuentras con cosas como esa que me ya me has dicho que te impacta se deriva a una conversación que tú y aquí llegamos a la parte para mí más aquí llegamos a la parte más sensible de esta conversación y yo te voy a pedir el favor de que me digas cuántas veces te han puesto este tema que te voy a poner pero necesito contextualizar un poquito largo yo tengo una hija de 33 años que es la razón de mi vida una esposa a la que adoro con la vida entera aclaro y adorando a una mamá que ya murió y que gracias a ella soy lo que soy que a ella soy hecho claro y también a la vez creo que uno de los principios errados bárbaramente de un gran error que le va a costar mucha sangre a la humanidad de las feministas es creer que los hombres traen un gen que odia a las mujeres los hombres no traemos un gen que odia a las mujeres no no yo creo que bueno quiero hacer una salvedad si hay feministas que piensan eso hay corrientes más bien corrientes feministas que piensan eso no creo que sea un pensamiento generalizado convivo en mi vida con muchas feministas en mi casa en mi familia y me han deconstruido en muchos aspectos conviví en España con muchas feministas muchas me ayudaron a deconstruirme en muchos aspectos y si hay unas corrientes que piensan eso que es ridículo es absoluta y completamente ridículo porque no hay un gen que nos haga odiar a las mujeres es la construcción social que nos ha permitido no como hombres no como tú como yo no sino como el hombre en general lo ha llevado a la dinámica de la posesión de poseer y en ese sentido las mujeres se han vuelto un bien no hoy sino a lo largo de la historia un bien para poseer entonces como yo lo veo todas las dinámicas de machismo todas las dinámicas de violencia de género están fundamentadas en el ejercicio de que el hombre posee el hombre posee casas el hombre posee carros el hombre posee imperios el hombre posee riquezas el hombre posee mujeres ¿por qué el hombre es el que posee? porque hace y aquí bueno ya estoy hablando de lo que pienso ahora si paso a pensar en lo que pienso porque hace millones de años la mujer cargaba al bebé salía el bebé lo cuidaba y el hombre la defendía luego el hombre se hizo el poseedor de las armas y al ser el poseedor de las armas se hizo el poseedor del poder y construyó una sociedad alrededor en la cual él posee y esas dinámicas de posesión son las que a través de miles de años nos llevan a creer que las mujeres son de nuestra posesión y un gran y gigantesco porcentaje de asesinatos de feminicidios de asesinos seriales que matan mujeres se fundamenta en la concepción de que las mujeres nos poseen perdón de que poseemos a las mujeres para beneficios sexuales para beneficios familiares bueno para beneficios sexuales cuando satisfacemos nuestras necesidades con una mujer para beneficios familiares cuando nos dan hijos para todo tipo de beneficios y eso es una concepción arraigada miles de años atrás y que hasta ahora se está empezando a deconstruir y que hasta ahora se está empezando a romper y es hoy o sea digamos uno ve la sociedad hace 20 años y hoy el cambio es o sea imagínate estás cambiando 10 mil años de historia de la humanidad en 20 obvio todavía nos falta un montón y nos va a seguir faltando y son estas nuevas generaciones las que están llamadas a ir cambiando ese chip de la posesión y demás porque además y yo creo ahí que hay un tema relacionado con el feminismo y es que los hombres y yo hacía parte de esos hombres mucho tiempo se sienten amenazados por el feminismo se sienten atacados como que creen que cuando te dicen es que los hombres muerte al varón entonces ay pero yo no soy malo yo no hago nada malo y es como sí tranquilo güey no es contra ti como ser humano no es contra ti Mauricio es con la figura del patriarcado que a veces se ha ridiculizado tanto pero que nosotros también somos víctimas de ella el hombre que no llora porque es un macho el hombre que tiene que ir a la guerra el hombre que tiene que proveer todo eso son construcciones originadas en ese neandertal que llevaba la lanza para proteger a su mujer y que terminó convirtiéndose en el dueño de la sociedad entonces yo creo que evidentemente es una estupidez absoluta pensar que es algo genético es ridículo es algo que tiene que ver con posesión es algo que tiene que ver con o sea yo me acuerdo yo me acuerdo que mi papá leía yo tenía 5 o 6 años y mi papá compraba estos fanzines de chistes y la mitad eran chistes súper machistas que eran chistosos para nosotros y que hoy en día no son chistosos por lo menos en mi casa no lo son todavía hay casas donde lo son pero es una construcción social que se va deconstruyendo en ese sentido entonces obviamente es una ridiculez me parece una ridiculez absoluta es una construcción social las mujeres que piensan eso me parece que son unas ridículas absolutas y los hombres que también me parecen unos ridículos en el sentido los hombres que tengan miedo de esas dinámicas de cambio porque siempre en una dinámica de cambio va a haber va a haber componentes súper extremistas componentes equivocados componentes que no tienen un tema digamos de introspección pero yo lo veo así yo lo veo así y todas las dinámicas de violencia se fundamentan en la posesión en la dinámica de que el hombre posee y obvio todavía seguimos poseyendo poseyendo pero seguimos poseyendo pero ya vamos entendiendo progresivamente te voy a soltar una tesis que salió de tus podcast no de los míos mi pregunta no es sobre asesinos seriales pero si en una discusión que tuve con mi hija lo mejor es que en una discusión como acaban ustedes de decir nosotros estamos de acuerdo empezamos igual y era sobre el asesinato y suicidio del señor en unicentro de hace un mes dos meses y entonces mi hija encontró en las redes sociales un tema donde una niña muy feminista decía que eso era un feminicidio y mi hija se voltó y me dijo eso no es un feminicidio y la teoría de mi hija en la cual estamos los dos de acuerdo es él no la está matando por ser mujer la está matando porque cree que es de él y no quiere perderla entonces sería es un crimen pasional hay lo que pasa con el feminicidio y es lo que hay me han enseñado y lo voy a responder desde lo que me han enseñado es que hay un problema de género o sea cuando la gente habla del crimen pasional siempre se reduce a que hay una relación y tal y bueno entonces no te estoy matando porque seas mujer sino te estoy matando porque tengo un vínculo emocional contigo y no quiero perderlo y luego prefiero morir y matarte que eso que pasa y ahí si entra un tema de estudios de género de una dinámica política social alrededor de eso y que ha avanzado en los últimos años y es un problema de género y perdónenme porque no me acuerdo la estadística exacta pero si la buscamos la encontramos un problema de género si mi memoria no me falla ocurre cuando en proporción ocurre cuatro veces más de un género hacia el otro que viceversa y los crímenes pasionales ocurren como por cada diez hombres que matan a una mujer por ser pareja una mujer mata a un hombre entonces es un problema de género y les voy a dar un ejemplo al revés el reclutamiento forzoso nosotros los hombres somos víctimas de un problema de género en la guerra y es ser víctimas de reclutamiento forzoso en cualquier guerra nosotros nos toca ir a la guerra y eso es un problema de género porque por ser hombre nos toca ir a la guerra y no queremos y nos toca y cuando estamos en un país africano o en Colombia en la Colombia rural a los hombres somos los que nos reclutan forzosamente y eso es un problema de género porque no les pasa a las mujeres en la misma medida que le pasa a los hombres entonces ahí los estados los gobiernos las políticas tienen que generar leyes tienen que generar particularidades para atacar ese problema de raíz entonces ¿qué pasa? tú puedes decir no es que no la mató por ser mujer no quiere decir que un feminicidio sea exclusivamente gracias que un feminicidio sea exclusivamente cuando un hombre mata porque genuinamente las odia explícitamente sino porque hay una corriente social en la que se generan una serie de crímenes particulares en la que hay una problemática y empezamos a identificar estadísticamente no es que la cantidad de tipos que matan a la mujer porque tienen celos o porque terminan o porque no sé qué es alarmante es multiplicada por 10 de las mujeres que hacen lo mismo necesitamos una política para guerrear con esto ahí ya no me meto a esa discusión ¿cuál es la política? concientizar meter más cárcel tipificar yo no me meto hasta allá pero la necesidad de hacerlo es para mitigar ese problema entonces va por ahí no nos podemos quedar en que solo porque la odia solo porque la odia por su condición de mujer sino que por su posición de mujer está en una por su condición de mujer que no debería decirse así está en una posición de vulnerabilidad entonces ella es vulnerable frente a su pareja su pareja ejerce violencia sobre ella y si pasa 10 por 1 entre mujeres y hombres a hombres y mujeres es un problema de género como es un problema de género que nosotros seamos la carne de cañón en las guerras o que nosotros seamos los que nos suicidamos porque tenemos problemas económicos por ejemplo yo estudiándote en el podcast que ha sido eso oír y oír y oír y oír encontré un subtexto que de repente es fantasía mía y tú me digas deje de pensar pendejada yo nunca he escrito si no lo he pensado me lo puedes decir ok en más de uno de tus podcasts tú de manera documentada señalas la relación tan perturbada que había entre esa mamá y esa persona estamos de acuerdo totalmente y lo señalas con puntualidad no te encarnizas no le atribuyes a eso la causa o el origen pero señalas con factor de este señor sabemos que su mamá lo humillaba de este señor sabemos que su mamá lo maltrataba de este señor sabemos que su mamá lo ignoraba de niño y cuando él la buscaba ella lo maltrataba yo me pregunto la relación madre-hijo que tiene vertientes de violencia muy invisibles muy invisibles el hecho de que un niño venga a abrazar a la mamá un niño de tres años venga a abrazar a la mamá y la mamá ocupada le quita el brazo es una cicatriz en la mente de ese niño absolutamente pero como son acciones tan invisibles la agresión materna al niño no se tiene registrada nunca ¿no te parece que deberíamos ponernos juiciosos con eso? porque pregunto yo y no te lo pregunto a ti sino lo pregunto al mundo ¿no será que parte de esa rabia que hay incrustada en el hombre de la sociedad patriarcal y todas esas cosas tiene que ver también con que las madres generan un tipo de agresión invisible que genera resentimientos imborrables en las mentes de esos niños? totalmente totalmente o sea digamos lo que pasa es que hay y esto sí lo que voy a decir y me encanta este espacio lo voy a decir voy a decir esto es algo esto que voy a decir esto es algo que hoy digo en una conversación así pero voy a decirlo ahí en mi caso yo me cuido de no ensañarme con eso porque no quiero que se vuelva un tema de género no quiero que llegue alguien y me diga ay estás culpando a las mamás estás diciendo que es culpa de las mamás y es como sí no quiero eso porque no porque vivimos en un mundo que está cambiando y quiero hacer parte del cambio básicamente pero sí sí o sea claramente en un gigantesco pero gigantesquísimo porcentaje de los casos de asesinos seriales la mamá es sumamente responsable y la crianza de la forma de criar es sumamente responsable pero entonces ahí entra una complejidad de conversaciones súper densas porque entonces en la mayoría de las situaciones donde la mamá es responsable es porque a la vez la mamá tuvo una crianza súper horrible todo tiene solución y entonces sí y entonces también los papás entonces por ejemplo lo que dicen los que saben de esto yo siempre yo siempre he sido súper cuidadoso de separarme de ellos porque yo no los respeto mucho y es los perfiladores criminales los psicólogos forenses yo no soy ellos yo cuento historias entonces yo siempre los respeto mucho y le recuerdo a la gente que yo no soy un perfilador criminal pero lo que dicen ellos en muchos aspectos es fundamental la crianza fundamental la primera infancia donde se generan los lazos de afecto donde se genera la forma en que lo enseñan a querer y a respetar con la mamá pero también con el papá ¿qué pasa con el papá? que la mayoría de veces cuando la mamá es violenta abusadora esquiva y demás el papá es ausente entonces eso también es importante decirlo es importante decirlo porque el papá también contribuye con su ausencia y muchas veces es el papá el violento ¿y qué pasa? que nosotros los hombres aprendemos por lo que vemos bueno los seres humanos en general entonces si yo veo y normalizo y esto ya es teoría no quiere decir que sean los asesinos seriales todos pero si yo veo y normalizo que mi papá le pegue a mi mamá todo el tiempo y que mi mamá sigue con él entiendo que puedo estar ahí pero luego si al revés veo que por ejemplo y esta es una conversación y va a pasar en plano personal cuando hablamos con mi esposa de gente alrededor de nosotros de amigas y eso y es como nos damos cuenta que las amigas que tienen más problemas afectivos son las que la que peor relación tienen con los papás porque el papá es el que le enseña a la mujer cómo debe relacionar indirectamente no verbalmente necesariamente pero le enseña con su crianza a darse valor frente a los hombres porque es el que le da valor y viceversa entonces cuando una mujer es súper agresiva con el hijo le enseña a vivir a las mujeres pero también el papá puede enseñarle lo mismo entonces sí es un componente yo no lo digo tan certeramente porque estamos enmarcados porque yo tengo una línea discursiva porque en ese sentido yo soy súper preciso con eso trato de ser cuidadoso es una de mis o sea yo era de los típicos que decía feminaz y no sé qué y tuve una época ya muy adulto en el que cambié y porque entendí muchas cosas y me las enseñaron entonces para mí es muy importante transmitirlo esa es una de mis líneas narrativas importantísimas además porque la mayoría de las víctimas de mis protagonistas son mujeres entonces para mí eso es súper importante entonces por eso no me centro en eso sino que lo hablo en algo que también es verdad no es que esté mintiendo en la generalidad de la familia del núcleo papá mamá mira que en esta emisión del podcast que todavía no está saliendo el aire todavía tenemos derecho a editarlo pero no lo vamos a editar es una de las características de este podcast editamos cero a menos que sea protuberadamente mala la técnica o un bache o que el personaje ya no se me fue una palabra que yo no quisiera pero con la excepción de eso no necesitamos nada esta es la primera vez que yo voy a poder construir este pensamiento porque no es fácil encontrar una circunstancia para poderlo construir y que sea pertinente a mí me preocupa seriamente y te voy a decir ¿por qué? porque tengo un hijo de 22 años al que eduqué para ser una persona decente y yo no no acepto y no habrá posibilidad que yo acepte que a mi hijo por el hecho de tener testículos y ser factor XY genéticamente hablando se le trate como alguien que tiene que probar su inocencia no los talero no lo resisto y no lo voy a resistir porque hay parto del principio de que los hombres no somos genéticamente enemigos de las mujeres los hombres ciertamente algunos se vuelven enemigos de las mujeres por como tú lo acabas de decir la construcción social una construcción social en la cual las mujeres tienen por lo menos un 50% de responsabilidad aunque no la quieran asumir mira este hecho estando yo en Medellín en el éxito de Bello me acuerdo todo perfectamente yo estaba haciendo fila en un cajero automático y estaba detrás de una señora una mujer de unos 45 años que tenía un niño junto con ella de unos 7 años y yo se iba en adelante la señora mete la tarjeta en el cajero y saca no sé cuánta plata pero el caso es que el cajero es de esos que bota como serpentina y el man empieza a botar billetes y el sardino navidad se puso feliz agarró a los billetes agarrarlos ahí y delante mío con estos ojos que se han de comer los asesinos en serio la señora agarra desde atrás está aquí el niño a espaldas del niño porque el niño está delirando viendo una lluvia de billetes agarra el puño y desde atrás le pega un puño en el costillar y le saca el aire yo vi la cara del niño cianótico morado volteando a mirar a su mamá y los ojos no eran de dolor eran de no que éramos amigos o sea yo como puedo esperar este golpe que estoy sintiendo estoy abogado del dolor y fuiste tú y ya a mí se me quedó esa foto Sebastián y yo me quedé preguntándome este niño que sentirá hacia la mujer no hacia la mamá hacia la figura que le causó esa traición porque aquí no hablemos del dolor la traición es que tú eres mi mamá tú no me pegas por la espalda me pega por la espalda cualquiera no tú y yo me pregunto qué figura quedó inscrita en el inconsciente de ese niño de eso no somos responsables ninguno no ahí no hay responsabilidad es una mamá que estaba bravita ese día no obviamente obviamente todos somos responsables de lo que venimos somos responsables o sea la crianza la forma en que criaron o sea yo creo que no sé con lo que voy a decir pero yo creo que nuestra generación la de los millennials como de los 80 hasta ah su generación si mi generación es un poco y lo hemos hablado un montón en mis círculos como un poquito el colchón de eso como que nosotros alcanzamos a percibir esa crianza todavía esa crianza violenta y somos los que estamos ahí como tratando heredamos un mundo endeudado no vamos a poder comprar casa nunca en la vida y también tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos nuestros hermanos menores y eso empiezan a entender la violencia y que la defiendo en muchos aspectos pero no en la crianza no en la crianza porque la crianza justamente es para forjar seres humanos correctos ¿qué pasa en un individuo factor X y Y hombre factor X y Y cuando él aflora a la vida romántica y se le ocurre tener una noviecita y la principal enemiga es soterrada de su novia su mamá es que hay un montón de temas ahí relacionados a la percepción de la mujer me alegra mucho me alegra mucho que una persona que camina por ahí no esté de acuerdo o no que reconozca que eso hay que pensarlo no es que es que va por ahí es que va por ahí eso no es genético obviamente digamos en términos de asesinos seriales muchas veces tiene un componente genético y eso y sí está bien pero la gran construcción es social la gran construcción es social y en ese sentido somos responsables hombres y mujeres por igual por igual absolutamente porque porque una familia en ese sentido una familia es hombre y mujer obvio ya hay hombre y hombre mujer mujer pero está bien no pasa nada no me importa pero sí pero lo que quiero decir es que los individuos que crían a los seres humanos son los que determinan el futuro de ese ser humano o sea un niño y en su primera infancia que no entienden no entienden la frustración no toleran no saben cómo lidiar con sus propias emociones entonces nosotros como adultos que a duras penas sabemos lidiar con nuestras propias emociones queremos que un niño de cuatro años lo haga igual que nosotros entonces lo regañamos y le pegamos ah ya entendí que es que con violencia se corrige y solo que quiero señalar una cosa es que la violencia materna es invisible sí es más invisible que la paterna totalmente tiene que ver con gestos tiene que ver con rechazos silenciosos tiene que ver con actitudes como por ejemplo yo conozco una mamá que acordó con su hijo ok vas a entrar a internet de 7 a 9 el pedado compró y un día a ella se les ha perdido no ya no entras a internet de 7 a 9 ¿por qué? porque se me aburrí ya el pacto no va ¿eso a dónde lo denuncias? ¿eso a dónde lo denuncias? sí eso no es denunciable pero evidentemente está mal y estás ¿qué le estás enseñando a ese niño? si él está cumpliendo con su parte del trato si él está haciendo justo y demás y quien te está hablando es el poder porque es que tú lo has dicho desde el comienzo es que el problema con la mamá no es que sea la mamá ni la Virgen Santa encarnada en Bogotana el problema de la mamá es que la mamá es el poder máximo y absoluto porque es la que cuando no eras nadie y eras un pequeño animal buscando protección es la que te daba de comer y te daba el abrigo ese personaje tiene unos símbolos de poder inigualables cuando ese personaje saca la mano y te pega injustificadamente tu problema es con el poder y el poder lo encarna una mujer ¿qué quieres que pase en esa psiquis? no estoy justificando nada estoy diciendo que la tarea va muy mal porque si la tarea es tildar a los hombres de potenciales odiadores de las mujeres per se la tarea va para la tragedia porque va a haber muchos más hombres potenciales odiadores de mujeres hasta que no nos demos cuenta que hay un cúmulo de agresión femenina que viene silenciosa mira hay otro otro tema de tus podcasts pero vamos a hacer otro juntos ¿vale? vamos a hacerlo juntos más adelante volvemos porque este es el podcast más largo que hemos tenido en la vida sí ese es el más largo tiene a Wilbur aquí sufriendo usted el más largo que hemos tenido en la vida voy para mi casa a memorias ya voy a cerrar pero es que no podía dejar ¿va a cerrar? ¿sabes que amo? ¿va a cerrar? sí después de esta sí hágale hágale díganos regáñenos que ya voy a salir yo aprovechando que tenemos este brexit y porque ya vamos a sacar el podcast les queríamos pedir que se suscriban que le den like que lo comenten que lo compartan que ayuden a crecer esta comunidad porque ser o no ser el podcast es la voz de los que son y para que tengamos muchas conversaciones muchas más conversaciones tan divertidas como esta y tan edificantes sí tan bonitas tan románticas tan lindas tan bonitas solo estamos hablando de asesinos en serie no pero pero me encanta a mí me parece que es una forma de aprender también por supuesto no último tema sino tema de cierre no es el último contigo quiero seguir hablando mucho tiempo ay me encanta cuando hablas de la justicia colombiana y de la ley colombiana y hablas de la policía inoperante inútil e inexistente hablas de todo eso y me gusta mucho primero porque considero que la policía colombiana en lo que a mí se refiere es nefasta y cuando digo en lo que a mí se refiere es que a mí me han pegado a mí me han extorsionado a mí me han chantajeado a mí me han abusado o sea yo no tengo una sola buena experiencia con la policía colombiana en ninguna de mis instancias mi primer contacto con la policía colombiana fue cuando yo tenía nueve años un policía agarrando a patadas a un mimo en el parque de Santander porque era mimo porque la policía como no entendía le pegó entonces tú le das le das muy bien a la policía colombiana y la policía colombiana en realidad no me importa eso ya se quedó así ¿sabes qué me llama la atención? que yo sí creo que tu podcast pone en relieve yo estudié no a profundidad pero estudié ay sí ahorita que hablamos de eso yo estudié profundamente hasta donde se pudo a Garavito yo iba a escribir una cosa sobre Garavito la estudié mucho y sobre el man el asesino de la soga también eso me llevó y conocí los investigadores en Pereira y la gente que los estudiaba y todo los conocí gente maravillosa te digo ese investigador yo que conocí Gustavo el que agarró a Garavito y ese man te digo ese man para mí es un héroe no solamente porque agarró a Garavito porque vienes lo mal pago sus malas condiciones de vida este hombre si no fuera de la ética que es es sobornable por 10 pesos ¿entiendes? y en medio de todo eso me metí en este berenjenal gracias a que unos amigos míos me llevaron hasta allá yo iba muy bien acompañado para la investigación me di cuenta de que aquí en Colombia cuando cogen a los asesinos seriales como Garavito los encierran para que se pudran y nadie los estudia nadie los estudia es importantísimo estudiarlos para poder identificar a otros lo máximo que hacen es prestárselos a periodistas pagaban crónicas amarillas pero nadie los estudia pagas además por eso los asesinos en Estados Unidos por eso por eso se quiere dando a Kemper yo sé porque Kemper dio mucha información ¿no es cierto? por eso los Estados Unidos tienen la mayor cantidad de asesinos seriales no es porque haya más en Estados Unidos es porque los identifican porque los estudian y porque los documentan claro acá no Garavito Garavito en cualquier país medio desarrollado no hubiera pasado de 10 víctimas era malísimo no era un si no 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 sofisticación cero no 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 era un chambón el tipo se aprovechó de un país coyuntural con un conflicto con una policía y un ejército volcados a los grupos armados a las guerrillas y ya y ya y se aprovechó de una población totalmente vulnerable olvidada por el Estado o sea óyeme ya con esto me despido con esto nos vamos a despedir y mira ah quiero darle las gracias quiero darle las gracias a Cecilia Cocuy Vázquez por cierto gracias Ger Cecilia Cocuy Vázquez es una oyente del podcast que se las arregló se atravesó por Instagram se atravesó por todas partes llegó a nosotros y me trajo a Argentina esta botella que yo no le estoy haciendo publicidad a estos señores casi se mata no me han mandado vino los señores de Calía pero a Cecilia Cocuy Vázquez me hizo una entrevista para Infobae acerca del podcast le gusta mucho el podcast dice que es bueno nosotros también decimos que es bueno no es cierto y el vino estamos convencidísimos Cecilia gracias Sebastián Garavito sin duda era un chambón dicen y tú también lo refuerzas por ahí que parte de lo que hacía que no lo agarraran era que no había intercomunicación entre las distintas localidades de policía entonces claro el man mataba acá pero nadie podía reconocer que había matado igual en la costa exacto el modus operandi y el patrón no se reconocía que hoy en día pues una mínima inteligencia artificial reconoce este man está haciendo eso entonces Garavito se salió con la suya por eso los demás que se han salido con la suya en Colombia ¿cuáles son? ¿que se han salido con la suya? que hayan logrado convertirse el monstruo de los Andes ok que hayan cogido igual y el monstruo de los Andes tenía se aprovechó de la misma dinámica de Garavito se metía en poblaciones súper vulnerables poblaciones indígenas poblaciones rurales entonces eso le permitió llegar al número que llegó que según él son más de 300 y según las autoridades son más de 100 en distintos países el monstruo de Monserrate mató a 17 que se sepa probablemente más población vulnerable habitantes de la calle ¿a quién le importan los habitantes de la calle? ¿la entierras? nadie sabe nada de ella el monstruo de Cañaduzales niños rurales también de la misma forma que Garavito de hecho hay teorías que dicen que se inspiró en Garavito otras teorías dicen que Garavito lo perfiló lo que sí sé y lo sé de muy buena fuente es que hoy en día el monstruo de Cañaduzales es un discípulo de Garavito en la cárcel cuando entrevistan al monstruo de Cañaduzales hoy en día en la cárcel Garavito está al lado diciéndole que decir lo sé ¿quién más? el monstruo de la soga también tuvo un tema de que estuvo moviéndose mucho entre todos estos sectores de la costa bueno de la parte del norte del país y se metía con víctimas que todo el tiempo convivían con personas entonces eso le permitió o sea como un mototaxista tiene 100 clientes al día uno de esos clientes es el asesino la gente no sabe quién es desaparece y ya entonces todo tiene que ver con la vulnerabilidad de la víctima ¿tú te acuerdas ya estamos donde yo quería ¿tú te acuerdas cuando chiquitos en la calle jugando banquitas cuando uno tenía un amigo con el que era con el que se entendía para jugar y con una sola mirada uno ya planteaba la jugada de laboratorio bueno mírame vamos a jugar de laboratorio mírame ¿cuántos muertos hace un asesino en serie? tres tres ¿cuántos muertos tiene Hitler? seis millones no bueno según se vea seis millones es el número más común pero podría decirse cincuenta millones diez millones veinte millones o sea pasó por por más de tres hace rato sí yo sé que Hitler no se consideraba un asesino en serie porque técnicamente no se enfrasca ahí cuando han matado seis mil cuatrocientos dos ¿cómo te llamas? no me contestas el gran colombiano antes de despedirnos del todo nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast en la presentación y dirección está Mauricio Navastalero en la producción de audio y locución Germán Daniel León producción general Evelyn Tamayo realizador audiovisual Wilbar Ovalle edición de audio Isabela Rincón diseño de logo Germán Daniel León III diseño gráfico Pablo Barragán social media Daniel Cetina community manager Mayra Montaño postproducción de video Juan Esteban García y Arturo Cubides coordinación de postproducción Angie Barros Martínez gestión digital en YouTube Fernando Navas Zidic arte visual promos digitales Manuela Puentes diseño gráfico de redes Diego Guío Martínez música por el maestro Camilo Correal este es un contenido de Valencia Producciones si te gustó este podcast danos like y suscríbete así te enterarás de los siguientes episodios y si no te gustó mándaselo a tus enemigos igual nos sirve que nos escuchen muchas gracias chao este podcast se puede ver también en YouTube se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir a tu más el